¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Jalimba, ¿cómo estás? ¡Ay, cabrón! Bien, al tiro, man. Al tiro. Muy bien, gracias. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Monterrey? Bien, me encanta. Me fascina. No había venido ya desde diciembre de 2019. Aquí festejé. Aquí arranqué el festejo porque fueron tres shows que hicimos para festejar mis 15 años como solista. Y el primerito fue acá. Estuvo espectacular. No esperábamos el 2020 como nos trató. Pero entonces ya teníamos planes para regresar. Pero bueno, por fin aquí estamos. Y estoy muy emocionado, lo digo honestamente, muy emocionado de estar aquí contigo. Tengo, tuve nervio al principio. Sí, la verdad, te desacostumbras de una plática intelectual e inteligente. Y de repente la vi y dije, ¡ay, qué padre! Ahí viene de regreso algo que sí me gusta. Y lo dije ya, no sé si ya se me olvidó cómo no decir estupideces. No, no, bienvenido. Gracias por las flores y bienvenido al podcast. Habíamos platicado brevemente en los Elliot Awards. Justamente ahí nos vimos cuando estábamos entrando. ¿Cómo te trató los Elliot? Fui a la alfombra. ¿Fuiste a la alfombra? Fui a la alfombra. Tenía otro evento ese mismo día. Sí me quería quedar un ratito. Pero solo fui a la alfombra. Estuve viendo ahí reseñas de todo lo que pasó. Sí. Se ve divertido. Yo la verdad es que al final del día pues soy de la vieja escuela, soy de otra generación. Entonces me entretiene mucho ver todo lo que pasa, pero ya lo viví, ¿no? Lo viví en otros premios, en otras épocas. Y fuera de los premios como tal, pues todo lo que viene, la fiesta, la convivencia. Está muy divertida, está muy padre, pero ya no sé si es para mí. Entonces nada más fui, conocí, la pasé súper bien, me gustó lo que pasó en los premios y listo. Sí, me imagino que haces sentir, o sea, si yo siento ya el brinco con la nueva generación de tiktokeros que a mí ya no me tocó. Claro. Me imagino que tú te sientes como el brinco de dos generaciones, ¿no? Totalmente. Llegaste tú ya a acostumbrarte a estos premios, o sea, o a estas ceremonias en... Pues es que has estado casi todo tu vida en el ojo público, ¿no? Literalmente. Sabes que no, y es porque yo soy muy ermitaño, soy muy casero, soy muy solitario, lo disfruto en grande. Entonces, honestamente, de OV7 en adelante, las disqueras, bueno, en OV7 pues con el grupo, ¿no? Le llaman al grupo para estar aquí y allá. Cuando no estoy nominado, me da mucha flojera ir. No por ego, no por decir si estoy nominado, sino porque creo que es respeto a la nominación. Claro. Entonces cuando estoy nominado voy por respeto a la nominación. Si me pudieran dar mi premio desde mi casa, también sería igual de feliz. Estaría increíble, sí. No sería para mí, no, tengo que ir y que me vean. La verdad es que gracias a Dios la industria nunca ha sido parte de mi ego. Es algo que hago porque mi papá lo hizo desde chiquito también. Yo crecí en una familia de músicos con un papá cantante, compositor, actor, etcétera, etcétera, productor. Y es literal, como cuando naces en familia de arquitectos y ya eres arquitecto, ¿no? Entonces lo ves muy diferente. No es tanto, no soñaba con ser famoso, nunca ha sido mi intención, hasta el día de hoy no lo es. Amo el aplauso. Para mí no es el premio mayor. El premio mayor es el mensaje, no el aplauso. Este es el premio mayor. Poder estar frente al micrófono, estoy seguro que diremos cosas interesantes y por eso admiro mucho tu podcast. Me encanta mucho, me gusta este programa por eso, porque este para mí es el premio mayor y lo demás que hacemos es lo que llega a las vidas, es lo que hace que sus ojos volteen a vernos. Pero la pregunta es cuando nos volteen a ver, ¿qué rayos vamos a decir? Claro. Sí, me gusta mucho esta idea de que el... me gusta mucho. De hecho fui a ver esta banda que se llama Angels and Airways justamente este martes. Y este güey era el vato de Blink y como que de repente se volvió loco y se volvió investigador de ovnis y de UFOs y el güey sacó un libro que la neta no lo terminé de leer, pero me quedé con un capítulo bien cabrón que hablaba sobre la fama. Y él decía que la fama era una puerta, o sea, era como un escenario que tú la puedes utilizar para llegar a cosas chingonas, que en su caso fue tener más acercamiento con gente que está involucrada en el tema de UFOs, pero la puedes utilizar para cualquier cosa. Realmente no es un fin, sino que es un medio, ¿no? Es un medio, efectivamente. Esa es una cosa que a mí me gusta mucho dejar a las nuevas generaciones. Yo tengo la bendición de haber nacido en una familia de músicos, ¿a qué me refiero? Que nunca tuve el sueño, como lo acabo de mencionar, de ser famoso. Yo a los dos años, seis meses, ya estaba haciendo televisión. Desde mi primer año de escuela ya era el chavito de la tele, ya era el chavito famoso, ya era el bla bla bla, entonces nunca tuve que soñar con tenerlo. Estuviste a los dos años en... se llama chiquilladas. Chiquilladas. Chiquilladas y chispas de chocolate, justamente. Que fue una novela grande, ¿no? Sí, era un programa de comedia, hace cuenta como Saturday Night Live, mexicano. Chiquilladas, exactamente. Chiquilladas era mixto y chispas de chocolate era solamente para raza negra. Curiosamente, en México, ¿no? Que ahora lo pienso y me llama mucho la atención. En Estados Unidos existía un canal que se llama BET, Black Entertainment Television, que es justo de pura comedia negra. Y en México teníamos uno, que era chispas de chocolate. Y ahí estaba mi papá. Y ahí yo lo fui a ver, grabar. Me aprendí el libreto. Y mientras él estaba frente a la cámara haciendo lo suyo, yo detrás de cámaras estaba repitiéndolo. Y al productor en ese entonces, el pollo, dijo, ¿cómo tu hijo de dos años y medio se aprende? Y le dijo, ah, no, se aprende todo. Le gustará venir. Mi papá lo platicó conmigo. Yo obviamente no me acuerdo. Y le dije que sí. Yo veía a mi papá a hacerlo y siempre te identificas, admiras a tus padres, los quieres y dices, qué padre hacer lo que mi papá también hace. Y así empecé y aquí sigo. Que tenías también una tía en tu familia que está involucrada en la actuación. Sí, Julia Marichal. Una familia muy, muy, muy involucrada en el tema artístico, ¿no? Exactamente. Y mi tío Freddy fue el mejor baterista de jazz y tuvo un accidente. Le cortaron una pierna justamente en una gira. Se voltearon, creo que en un camión o algo así. Y después se convirtió en pianista y es el segundo mejor pianista de jazz. O sea, tu tío era baterista, se metió en un accidente, le cortaron una pierna y se hizo pianista. Ya sabía tocar el piano. Digo, supongo que era un músico nato o no. Creo que no. Bueno, en realidad sí un poco porque a mi papá y a mi tío, mi abuela los mandó a Nueva York a estudiar jazz desde chiquitos. Sí. Entonces, la historia, a ver si no me meto en líos. La historia es que mi abuela salió con Cantinflas y Cantinflas no podía tener hijos suyos. De hecho, su hijo es adoptado. Y cuando salió con mi abuela, quiso adoptar a mi papá o a mi tío porque quería hijos de todos modos. Cantinflas, pero no podía tener hijos porque era una deficiencia de esperma. Exactamente. Sí, así es. Entonces, ya no tenía hijos y quería a mi papá y a mi tío y mi abuela no quiso. Entonces, los mandó a Nueva York para que no fuera a ser que se los quitaran. Como Cantinflas era un hombre muy poderoso. Dijo, no voy a hacer que me los quiten y los mandó. Esa es la historia. Como me la sé, ya que se acierta, es otro mundo. Pero, ¿y cómo fue tu infancia? O sea, qué interesante el tener este background. También he notado que cuando hablas de tu infancia dices que desde siempre te trataron como un adultito, ¿no? Sí, siempre. La verdad es que mi papá platicaba todo conmigo desde chiquito. O sea, me decía, oye, te están llamando para este papel. Lo quieres hacer y si lo quieres hacer, es una responsabilidad. No puedes un día decir, ay, hoy no quiero ir, hoy tengo sueño, hoy tengo flojera. A mí a cuatro años le decían eso, se lo explicaban. Mi papá siempre me trató como adulto, lo cual le agradezco mucho. Creo que eso desarrolló un intelecto mayor, no estoy hablando en comparación a otras personas, sino mayor al mismo que yo tendría si me hubieran tratado como niño. Y lo disfruté. Entonces, me hacían saber que en cada cosa que yo me comprometiera tenía que estar. Sí. Y me gustaba. Lo disfrutaba mucho a final del día, ¿no? Para mí era diversión. Claro. Era ir y jugar con chiquilladas, éramos un montón de niños. Entonces, era como llevarte a kindergarten igual. O sea, tú ibas y disfrutabas con ellos, te reías, te la pasabas bien y de repente, bueno, ahora repitan lo que tienen que decir viendo la cámara. Y lo decíamos y ya. Sí. Es chistoso porque si ves los videos. ¿Tienes memoria tú de eso, de eso? Tengo, ahí están ya los videos, entonces los he repetido en los programas, a veces me los pasan. Honestamente, si no existieran en YouTube, yo no me acordaría. Sí, así es. Y está muy chistoso que ves el video y te das cuenta como no entendíamos los chistes. Porque decía mi frase y volteaba así como, ya acabé. No había aún, ¿sabes? No entiendes ni siquiera como que lo que está pasando en la narrativa del programa, ¿no? Me tocó platicar hace poquito con Diego Luna, que sacó esta serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Que sacó con Netflix, la de Todo va a estar bien, si no me equivoco. Ah, sí, sí, exactamente. Sí, creo que sí, bueno, la vi la serie, o sea, saludos, digo, sí, está buena. Pero platicamos sobre precisamente cómo le tocó a él ser director, este, de, o creo que la produjo, pero trabajar con niños y en la serie salió un niño y una niña. Y me contaba que las escenas, este, en donde se estaba peleando la pareja por un tema de infidelidad, a la hora de grabarla con el niño se estaban peleando porque alguien dejó la luz prendida, o sea, como que le meten una narrativa mucho más infantil. Para que él pueda reaccionar a lo que está pasando porque si no, no entiende el contexto. Sí, claro. Y cómo es el ver ahorita esos videos, o sea, qué ves en ti cuando te ves. Porque me he topado esos videos desde chiquito que sales, hay una escena que sales como que yo soy mejor boxeando que tú, ¿no? Ah, sí, exactamente, con Rolando justo, el otro, el otro negrillo con el que hacíamos muchos sketches juntos. Me dan ternura, esa es la verdad, me dan ternura, me dan, siento que veo a dos personas diferentes. La verdad es que creo que viví un personaje muchos, muchos, muchos años, hasta hace pocos. Empecé tan chico en televisión y en la industria en general que creo que el personaje siempre existió. Como lo dije, nunca he estado en algún lugar en México donde no se haya, o sea, llego y ya es Calimba. Calimba ya es un nombre de una figura pública y de un personaje famoso, pero es mi nombre también, es quien soy. Sí, entonces, en mi casa era Calimba el hijo de Pablo y Rosario y hermano de Embalia y hermano de Mayor Dendei. Pero en cuanto salía de mi casa a donde fuera, incluso a casa de primos, amigos, de mis tías, de mi abuela, y si había invitados había otra gente automáticamente. Mis tías que me tratan muy humanamente, pero también les da mucha curiosidad como, ¿y cómo te fue hoy? ¿y qué pasó? Y entonces constantemente te hablan de tu trabajo y automáticamente entras en el personaje. En este momento soy Calimba el famoso y creo que así fueron muchos años hasta hace pocos. Tengo 39 y yo creo que a los 34, 35 me cayó el 20 que existía Calimba el personaje y Calimba la persona. Tengo parejas que me dijeron en algún momento como, ¿algo pasa contigo que en cuanto llegas a un lugar eres otra persona? Y yo juraba que no, pero yo decía, no, soy el mismo. Si soy el mismo que era desde los dos años y medio, el de la tele. Soy exactamente ese. Sí, como que sientes que tienes un spotlight constante y aparte, pues digo, es una persona que es difícil que pase desapercibido. O sea, eres una, te ves muy único, muy diferente. El nombre, el pelo, el color, la ropa, lo que quieras. Te vistes, sí. O sea, me imagino que también ha de ser a veces frustrante el no poder apagar ese personaje, ¿no? Porque no puedes pasar desapercibido, es muy difícil pasar desapercibido. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Sentiste, digo, tienes una personalidad introvertida, que he notado que lo mencionas en entrevistas, y hace sentido con lo que te ha tocado vivir? Sí, yo creo que lo introvertido, bueno, soy porque incluso en fotografías, ¿no? Mi mamá tiene dos y medio álbumes de fotos de mi hermanita y de mi hermana y míos tienen medio, digo, máximo la mitad de un álbum. A mí desde chico me decías que a la hora de fotos familiares no querías, no te encantaba. Te ponían una cámara para grabar un programa y estabas feliz. Estabas detrás de las cámaras y querían tomarte una foto, querías algo y no te gusta. En mi infancia de los 8 a los 12 años siempre usaba gorras y además me las ponía hasta acá. Era el emo de ese entonces. O sea, me las ponía hasta abajo porque no me gustaba ver a la gente a la cara, a los ojos, traía sudaderas y hoodies y siempre fui como ese chavito muy introvertido. En la adolescencia se aumentó, pasó algo muy raro, se volvió una bipolaridad muy fuerte porque públicamente quería caerle bien a la gente, quería que ese personaje existiera y mantener, y eres, ¿no? Llegas a un lugar y es como cosas muy curiosas. Llegué a donde, llego a un restaurante y me dicen vas a cantar y es como no, me voy a comer. No, ¿por qué voy a cantar? Vine a comer. Pero llegas y inmediatamente nos vas a cantar. No, no vivo en la vida llegando a los lugares a cantarle a la gente. Es mi trabajo. Pero cuando te lo dicen desde chiquito todo el tiempo sientes que tienes una responsabilidad de cumplir. Aparte, muchas veces ese reconocimiento es, o sea, te hablan y has de cuenta que te dicen ejecuta algo, te dicen, porque siquiera te dicen de aquí va la calimba, como no es de que calimba. Sí. Y tú volteas a ver y dices que quieres que me pueda cantar. Claro, exactamente. Está raro, ¿no? Sí, gente que me ha dicho, un día una señora me dijo, ay, literalmente en un restaurante se me acercó a mi mesa y me dijo, ay, este, ¿estás enojado o algo? Y yo no, por, pues es que como que entraste y no nos saludaste a todos, fue muy confuso. ¿Por qué tendría que entrar a un restaurante a saludar a todos? Sí, sí, sí. Nunca lo entendí, hasta el día de hoy no lo entiendo. Entré a comer con la persona que iba o las personas que iban. No conozco otro ser humano que entra a un lugar con más personas y salude, hola a todos, ya llegué, no es mi lugar, no es nada. Digo, perdón que te interruma, pero también me imagino que te pasa porque he hablado de varios músicos con ellos que, y lo veo ahorita que dices que te da pena de chiquito que te tomaran foto, pero si te ponen una cámara para performear algo, se te da fácilmente. Sí. Te pasa también que a lo mejor no te da pena subirte a un escenario enfrente de muchas personas mientras tengas como que tu barrera de la música. Pero si te subes nada más a hablar sin tener como que este performance es algo bien distinto, ¿no? Y es como... Odiaba hablar, odiaba. A David West, que fue mi primer manager, después de mi mamá, que fui manager muchos años, mi primer manager le decía, por favor, David, llévame a las entrevistas a cantar. Oye, háblanos de tu disco. No, les canto dos canciones, les canto diez, no pasa nada. No me pongan a hablar, no me gustaba. Pero creo que en ese entonces era justo porque sí, la música era el fin, no el medio todavía. No había entendido al 100 para qué lo hacía. Lo empecé a hacer tan chiquito. Sí fue opcional, es decir, mis papás jamás me obligaron, me dijeron el ya que no lo quieras hacer, solo nos dices. Y así fue como me salí, me dediqué a jugar fútbol y a hacer otras cosas. Digo, tienes una anécdota bien curiosa de una novela que no se concretó porque no le quisiste dar un beso a... O un bica paleta. O sea, al grado de, bueno, si no quieres, pues no se arma, ¿verdad? Y era ese ser una novela muy grande, ¿no? Muy grande, muy grande. ¿Cómo se llamaba? Carrusel, ¿no? Carrusel. Y además ese día me fui de ahí muy indignado a los siete años y dije, nunca vuelvo a trabajar para este director, que es Valentín Pimstein. Y un año y medio después hice Carrusel de las Américas, que es la segunda versión, con Valentín Pimstein, obviamente. Pero eso, ¿cómo fue? Estaban a punto de grabar una escena y... No, era en la última, en el callback, que es el último casting que haces, ¿no? Vas a un casting, nos vieron, habíamos... Además es chistoso porque había, para casi todos los personajes, había muchas opciones de actores. Para el chinito y el negrito habíamos cuatro. Ok. Entonces tampoco tuve tanta competencia. Me quedo, hago un segundo casting con otro de los chavitos, me quedo, paso al último casting ya para definir qué soy yo. Ya tenían al elenco técnicamente principal. Ahí estaba ya Ludvika Paleta, me pasan al escenario y hacemos una escena, bla, bla, bla. Y al final me dicen, bueno, ¿le puedes dar un beso a Ludvika? Y me pongo súper nervioso y no le quiero dar el beso. Y entonces todas las mamás, porque estaban ahí las mamás... Sí, también que incómodo, ¿no? Sí, se empezaron a reír. No en burla, pero les dio ternura y les dio risa y yo me indigné y me salí del escenario. O sea, te enojaste. Me enojé y me fui. Hiciste tu escena. Me fui y me fui. Renuncié en ese momento. O sea, rockstar. Sí, sí, sí. Y hagas un rockstar a los siete, sí. No vuelvo a trabajar para este director. Y me fui y me salí. ¿Y qué te dijo tu papá? No, me alcanzó y me explicó. Primero le dije que por qué se burlaban de mí. Me dijo, no se están burlando. Les dio mucha ternura. Fue muy tierno, muy lindo y está bien. Si no quieres, no lo hagas y listo. Y no lo hice. ¿Y saliste de ahí? O sea, ¿ahí seguiste en el mundo de la actuación? Sí. Hice algunos comerciales, hice comerciales para Nerf, hice comerciales para Hot Wheels, hice comerciales para Bimbo. ¿Eras como la voz del...? No, comercial como tal. De hecho, por ahí están, hay una bebida que se llama Baby, que la venden principalmente en Mérida, que es un refresco de chocolate. Y la canción dice, Baby está chocolatísima. Y es así una voz de un señor rocorronco y salgo yo todo negrito, chiquito. Ah, estaba chiquito, sí. Exacto. Y la voz es de un señor, ¿no? Entonces, está muy chistoso y salgo nada más conmigo. Tenía el póster y todo. ¿Qué te dio por explorar tantas cosas desde tan chico? O sea, también sé que fuiste la voz de Arnold, que vi en el de Luisito Comunica y a mí también me voló la cabeza y yo no sabía. O sea, ¿qué te dio por explorar tantos medios desde muy chiquito? Amo crear. Eso sí, no hay cosa que me deprima más que no poder crear. Me gusta mucho, ¿no? Los días que no, me cuesta tomar vacaciones porque, por eso, porque voy a cualquier lugar, estoy en la playa y empiezo a voltear a ver como aquí un video quedaría perfecto. ¿Qué tipo de video? ¿Qué canción con ese video? ¿El color del cielo hoy se prestaría si el atardecer fue precioso? Es como, wow, fotográficamente esto tiene. Entonces, constantemente estoy creando donde quiera que esté y eso me encantaba. Creo que eso me facilitó mucho mi chamba porque cuando me ofrecían, oye, ¿quieres hacer un comercial? ¿Quieres hacer un casting? Yo decía, claro, ¿quién tengo que ser? Incluso me aburre un poco cuando el personaje, un poco, lo disfruto y lo agradezco porque es chamba, pero cuando el personaje no representa un reto, ¿no? Tengo que ser más yo. Me ha tocado hacer cameos en películas como, y aquí vas a hacer Kalimba. Están en una fiesta y resulta que Kalimba, el cantante, es amigo del principal de la película y eres tú. Y es como, qué aburrido. Tengo que ser yo. Me gusta más crear un personaje, tener algo que hacer. Cuando me tocaron, me tocó un par de comerciales de cosas que no sabía hacer y eso me gusta mucho la actuación, por ejemplo, ver X, Keanu Reeves en Matrix y que les estuvo seis meses tomando nueve distintos tipos de artes marciales para poder lograr el personaje. Todo ese tipo de cosas me gustan. Entonces, me ha dado también la oportunidad de crecer como ser humano aprendiendo y viviendo a través del personaje artístico, aprender a hacer un montón de cosas, ¿no? Te van a enseñar a cocinar, hablar otro idioma, decir esto, habla, habla, y ahí me tienes aprendiendo todo lo que sea necesario para el personaje en turno y eso te hace vivir pleno. Bueno, a mí me hace vivir pleno. Eso está bien cabrón porque sí creo que es, digo, es la maldición y la bendición como de la vida creativa, ¿no? Que no puedes apagar el switch de ver todo como material porque tu mente automáticamente lo traduce a algo nuevo que quieres crear y también es una maldición en el sentido de que pues no puedes descansar porque muchas veces la creatividad te lanza estos momentos de eureka cuando dejas de poner atención y tu inconsciente como que los empieza a procesar y te lanza un momentito de eureka, como que uno dice, chinga, o sea, siento yo que las ideas no te llegan, te interrumpen, ¿no? 100%. Y entonces eso es lo que no te permite tener como vacaciones. Y también lo chingón de esta carrera es que, como tú dices, que me identifico mucho con esta forma de ver las cosas de retos porque no solamente creces profesionalmente sino que también creces personalmente y te haces una mejor persona y también te haces un mejor profesionista, lo cual es una bendición bien cabrón, ¿no? Sí, es muy fuerte. Yo creo que mientras más aprendes a vivir así y a crecer de esa manera, también más aportas. Sí. Y ahí es donde la música se convirtió en el medio y no en el fin. Sí, sí. En el momento que entendí, claro, yo creo que he tenido la oportunidad de ser tantos personajes, de participar en tantos rubros distintos de la industria del entretenimiento para tener ahora algo que decir, ¿no? Entonces, ahora que tengo la disquera, por ejemplo, muy respetable, lo quiero decir, pero hay que mover ese switch, hay que mover ese pensamiento, cuando se me acercan chavitos a la disquera y me dicen, no, oye, manejame, oye, mamá, lo primero que les pregunto es, ok, ¿por qué quieres hacer esto que quieres? Y la respuesta es que quiero ser famoso, es que desde chiquito yo veía a los artistas en la tele y yo quería estar ahí, la pregunta es, ¿para qué? Y te voy a decir por qué. ¿Es respetable? Claro, ser famoso es una meta, está bien, bienvenido, pero te tengo una sorpresa. El día que lo logres, si lo logras, si no lo logras vas a ir frustrado, qué tristeza. Si lo logras, te vas a deprimir. Sí. Porque el día que llegues vas a decir, ¿y ahora para dónde? ¿No? Sí, sí. O sea, cuando quieres llegar a un lugar sin un propósito, solo por el hecho de llegar, es la misma desgracia no llegar que llegar. No llegar frustra y vive siempre, el típico me frega la rodilla, ¿no? Sí, sí. No iba a hacer esto, pero me chingué la rodilla, ya por eso no llegaste. Sí. Pero si llegas, estás ahí y dices, ¿y ahora para dónde? Y viene la crítica popular de, ay, mira, el mejor futbolista y no deja la parranda. Ay, mira, tanto dinero y no está con su familia. Ay, mira, porque lograr el objetivo no es lo que uno quiere si no tiene propósito. Claro. Si tienes dinero y no tienes un propósito de dónde ponerlo, en qué gastarlo, que valga la pena y que te haga sentir y te haga crecer y le sirva a la humanidad, porque para eso estamos, créanme, el día que empiezas a servirle a la humanidad, encuentras un propósito y te llena más. Yo estoy seguro que has descubierto a través de esto con tantas personas que te toca entrevistar y platicar y cómo has crecido y ha crecido lo que estás haciendo y cómo has cambiado el pensamiento de tantos mexicanos e internacionalmente que te escuchan hablar y que escuchan estas pláticas con la intención de hacer algo que amas, que es crear. Tu intención principal, y lo dice el nombre del programa, es crear, ¿no? Y ya que estás creando, te das cuenta que lo que tú creas cambia pensamientos y entonces te llena de una manera diferente, ¿no? Claro. Qué padre si te caen patrocinos, te caen lanas, si te trajo fama, si te trae followers. Eso está increíble. La pregunta es, ¿para qué? Porque si solo están ahí por estar, se sigue sintiendo igual de vacío. Eso que dices es bien cierto porque creo que puedes engañarte mucho tiempo en tu carrera haciéndolo por esta meta superficial que es la fama, el dinero, los números. Pero si llegas a lograr eso que te propusiste superficialmente, te vas a deprimir porque... Y esto lo habla, digo, el psicólogo Maslow en su pirámide de necesidades humanas te retrata como que esta necesidad que tiene el hombre que no te puedes identificar con el escalón de arriba si no has haciado las de abajo. O sea, por ejemplo, las primeras necesidades son las de supervivencia. Tienes que comer, tienes que poder dormir, tomar agua. No puedes aspirar a una necesidad superior si no tienes esas necesidades. Si la gente quiere ayudar sin saberse ayudar, sin estar bien, es muy difícil. Y lo loco de esta pirámide es que el último nivel de la pirámide son las necesidades de autorrealización, que todas las tenemos dentro pero no puedes aspirar a saciarlas si no has haciado las de abajo. Entonces lo loco está en que los primeros cuatro niveles se miden con métricas cuantitativas. Es decir, dinero, éxito. Porque el dinero sí soluciona la vida de muchas personas. Absolutamente. Sin embargo, estas últimas metas son más cualitativas. Y ahí es en donde tienes que encontrar el para qué lo estoy haciendo. Claro. Y si llegas a esa punta del éxito y no tienes un para qué, no vas a poder saciar esa necesidad de autorrealización que es necesaria. O sea, la tienes tú internamente. Nada más que, pues, obviamente no te puedes enfocar en para qué lo estás haciendo si te está persiguiendo un león, ¿verdad? Tienes que primero tener esto lleno, ¿no? Sí, por eso creo que es válido. Cuando la gente me dice quiero ser famoso, le digo, es muy válido. Qué padre que tengas. Ser famoso no es fácil. Sí. Es decir, tienes que lograr ser exitoso en algo, ¿no? En algo. Desde lo más burdo, ¿no? Enseñar las boobies. Sí. Es lo más burdo que hay. Pero, ¿qué pasa? Que también hay 100 millones de personas enseñando las boobies. Cantar, yo lo he dicho, hay infinidad de voces mejores que yo. Yo he ido a barecitos, a lugares donde escucho a alguien cantar y me da envidia su voz. Y digo, guau, qué vozarrón y qué control y qué matiz y con qué facilidad lo hace, ¿no? Entonces, y él está cantando en un barecito y yo estoy llenando venues y estadios. A veces, y tiene la voz y la está. Entonces, tu talento lo tienen muchas otras personas. Ser famoso no es fácil. Es lograr destacar con tu talento, el que sea, desde el más burdo hasta el más profundo, destacar con un talento por encima de todos los otros que lo tienen. Y eso lleva disciplina y eso lleva trabajo y eso lleva sacrificio. Y por eso digo que no es fácil. Ustedes, ahora me llama, me encanta esta generación que ahorita te veo y tú ya tienes tus cámaras con un celular con las cosas y tú estás creando una empresa entera tú solito. Seguramente tienes personas que te ayudan, que participan, que están, pero no está como antes que en un foro tenía que haber 14 personas para grabar un programa. Entonces, pero todo esto te lleva a eso. Tienes que saber ya de las cámaras, de estoy viendo tus lentes, estoy viendo todo lo que haces, de edición, de audio. O sea, has tenido que crecer en las áreas para lograr y eso te lleva a sacrificio y te lleva a tiempo. Y en vez de estar jugando videojuegos, que seguro te tomarás tiempo para hacer otras cosas que también te relajen y te diviertan. Pero pasas seguramente más tiempo dedicado a que hoy yo me haya sentado aquí y tengas temas y tengas estudio y tengas todo como debe estar que pasándola bien, ¿no? Entonces, sí lleva un sacrificio. Ahora, ya que lo viviste, ya que lograste ser famoso y como lo acabamos de mencionar, ya que lograste lo cuantitativo, ahí viene la lana. Tienes razón, las cámaras no se compran solas, los micrófonos no se compran solos, el estudio, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene que venir la lana para llegar a una meta. Tiene que venir la fama porque si no la hay, ¿quién va a escuchar este podcast? ¿A quién le va a interesar lo que estamos diciendo si no tienes followers y si yo no los tengo? Entonces, esa es la parte cuantitativa. Ahora, lo más importante, si nos sentamos tú y yo aquí, hablar de nada, ¿de qué sirvió? Claro. Eso que dices me llama la atención porque ahí, el tema del talento es un tema muy interesante. De hecho, Malcolm Gladwell habla, por ejemplo, sobre el básquetbol y él dice que obviamente la estatura es un factor determinante para ser un jugador de la NBA. Yo mido unos 77, probablemente no sería un jugador de la NBA, ¿verdad? Sin embargo, esa característica es determinante hasta cierto punto y una vez que llegues a cierto punto empiezan a jugar otros factores. El talento definitivamente es necesario. Tienes que tener una buena voz para cantar o cuando menos la tienes que entrenar para llegar a un nivel en el que estés competitivo. Pero una vez que estés en ese nivel, tienes que empezar a desarrollar estas otras habilidades que puede ser desde negociar, porque pues de que negocies un buen contrato que te permita tener un proyecto reditual y te va a dar oxígeno para seguir haciendo o saber hablar en público o saber vender tus proyectos. Puedes ser un gran artista, pero si no tienes las herramientas para comunicar de la forma adecuada lo que quieres expresar, pues va a ser muy difícil que la gente se interese en ti. Claro. Entonces, son estas herramientas que muchas veces no se habla, que también son importantes para poder destacar y no todos se miden, por ejemplo, en el básquetbol, en la estatura o también habla Gladwell del IQ. El IQ es un factor determinante para el éxito. Sin embargo, la gente más exitosa no es la gente que tiene el IQ más alto. Tiene el IQ necesario para competir, pero ya después de ese piso empiezan a jugar otros factores. Claro. Sí, el IQ es la inteligencia y lo más importante ahí es la sabiduría. Sabiduría es conocer cómo utilizar la inteligencia que tienes tú. Inteligencia o conocimiento son muy importantes, pero el más importante es la sabiduría. Tú puedes leer un montón de libros si no sabes cómo hacerlos llegar, cómo transmitirlos, cómo utilizar esa información a través de este micrófono para que llegue a la gente con lo que, por ejemplo, acabas de decir del básquetbol, de la pirámide, etcétera, etcétera, solo la tienes ahí acumulada. Sí. No es lo mismo que tener un montón de dinero en el banco. Ahí está. Sí. He notado que hablas también bien de los géneros nuevos que están surgiendo, especialmente el reggaetón. Muchos artistas no es así. ¿Tú cómo usas esta parte de los nuevos sonidos pero manteniendo fiel a tu estilo? O sea, ¿cómo tú lo metes a tu arte? Porque ahorita, por ejemplo, que estabas diciendo lo que puedes tener estas ideas, pero si no tienes cómo transmitirlo, lo que yo adopto es, yo siempre digo, si el podcast deja de ser relevante en cinco años, me voy a hacer holograma. O sea, lo importante no es la forma, sino que el fondo, ¿no? Claro. Son las ideas, el mensaje. ¿Cómo has tú mantenido relevante tantos años? Uf, ha cambiado mucho. Ha sido un poquito una montaña rusa por todos los distintos pensamientos, por cómo he cambiado yo también en los últimos años, principalmente de que fui solista para acá. Mi historia, y vamos a basarla del 2000 en adelante, cuando parto de OV7, yo estaba como futbolista, iba a jugar fútbol, me estaban ofreciendo un par de contratos de algunos equipos. ¿De qué jugabas? De orquestador, de 10. Ok, o sea, el crack. El que sé, dándole. Y qué, digo, paréntesis antes de que empieces con tu historia, qué tan cerca estuviste, estabas en fuerzas básicas, que tanto... Sí, estaba en filiales, de hecho, y estaba ahí tomando la decisión de si ir o no a fuerzas básicas. Tenía, podía jugar en Pumas, en América, en Ecaxa, este, y en Chiapas. Y fue, cayó al mismo tiempo, yo no esperaba, pasaron varias cosas, mi mamá se divorció, bueno, mis papás se divorciaron. Sí. Y yo me quedé como el hombre de la casa, no porque tuviera que serlo, no porque nadie me lo pidió, porque así lo asumí. Y entonces, cuando me caen las ofertas de fútbol, yo ya estaba muy decidido a jugar, estaba viendo como qué equipo quería, y a las semanas, al poquito tiempo, me cae la oferta de OV7. Mi hermana me llama desde España para platicarme que estaban por tomar la decisión de separarse de Julissa, que era la manager y creadora y dueña del grupo de Onda Vaselina, que estaban medio viendo qué seguiría con ellos y cada quien seguiría por sus rumbos y seguirían juntos como grupo, etcétera, etcétera. Regresan de España, platica conmigo, se hacen los castings, me quedo, y en técnicamente cuestión de tres días, porque me llaman de Sony Music y me dicen, si te quedas es ya, porque en tres días se van a Italia a grabar el nuevo disco. Tuve que tomar la decisión y mi decisión, lo he dicho, fue directamente financiera. Era un buen contrato el de OV7, era mucho más bajo el contrato de futbolista y yo sentía que, mi responsabilidad de ser el hombre de la casa hacía que tuviera una buena estabilidad económica. En OV7, ¿qué tanto sentías que tenías un éxito asegurado? Digo, ya era una banda que tenía mucho renombre. No lo había pensado nada. Uno de mis principales, probablemente, con mi hermana casi nunca peleó, es muy, muy raro, digo, de chiquitos como siempre, como niños, pero ya de adolescentes y adultos peleamos nada. Tu hermana no votó, ¿verdad? Algo así. No, mi hermana no votó, es parte de OV7 que cuando la votación tiene que ser acerca de algo que le concierne a uno y para que no exista esta, bueno, no es doble moral ese conflicto de intereses. Entonces, pues, nos abstenemos de esa votación. Mi hermana no votó y que en realidad, pues, más bien su voto estaba claro, Su voto era, sí. Y... fuiste a audicionar, ¿no? Sí, fui a audicionar, hicieron tres audiciones, yo solo fui a la última, fui real, o sea, ya me, no tuve que hacer las primeras dos porque ya había estado en Onda Vaselina en dos discos diferentes. Eras como el suplente, ¿no? Así es, el grupo B, ¿no? Sí. La Onda Vaselina B y este, y como ya me conocían, ya saben lo que hacía, me veían muy seguido por mi hermana, no los veían en el teatro, los veían en todos lados, veían los comerciales, las cosas que hacía, teatro musical y otras, pues sabían que ahí estaba el talento, solo querían ver que yo fuera la persona correcta para el grupo, se me hace más que inteligente que aunque tengas, y eso deberíamos hacerlo en todo México, aunque tu hermano, tu primo, tu compadre, sepas el talento que tienes, haz un casting, encárgate de saber que la persona para tu empresa es la mejor en el puesto, no solo por el cariño que le tienes, sino la que más va a producir, se me hace más que justo que lo hayan hecho, gracias a Dios me quedé yo, y la discusión que tuve con mi hermana en Italia, dos meses después de este casting, yo no participaba de nada excepto de grabar los discos, estaban ellos muy metidos haciendo las letras, componiendo todo para OB7, viendo que el proyecto funcionara, ahora sin un manager y sin la dueña del grupo, ahora ellos eran los dueños, entre 20 y 23, 24 años tenía Oscar, entonces creando una empresa todavía como adolescentes o entrando a su adultez, y yo estaba en el patio de Lori Cheroni, que es el estudio donde grabamos, Ledunne, en Italia, en Rioloterme, jugando fútbol, yo me compré un balón en el aeropuerto y me dedicaba a pegarle a la pared y jugar entre los árboles, tiene un jardincito muy lindo, ¿te dolió dejar el fútbol o no? Me dolió un montón, me dolió mucho, el día que Giovanni debutó, Giovanni Dos Santos, lloré muchísimo, porque me siento muy identificado con él por su forma de juego, por su posición, por todo, y me llevo increíble con él, lo quiero mucho, lo admiro muchísimo, yo soy ambidiestro, él es zurdo, pero... O sea, tú lo hubieras ganado, entonces Giovanni, de la que te salvas, son de la edad, tú eres un poco más grande, ¿no? Sí, más grande, soy como cinco años más grande, exacto, y me costó, y justo estaba platicando con la mulata, con mi hermana en el... Me decía, oye, Negrito, ven, participa más, le dije, no, yo estoy aquí, porque como lo dije, mi decisión fue, yo vengo aquí, hago dinero, aseguro a mi familia y me regreso a jugar fútbol, ese era mi plan. Ok, tú querías volver a jugar fútbol. Sí, yo iba a hacer un disco con 9-7. ¿Cuántas veces tenías ahí? 18. Ok. Iba a hacer un disco con 9-7 y ahí fue donde mi hermana me regañó y me dijo, te platiqué que nosotros estábamos tomando una decisión fuerte, difícil, separarnos de la dueña, creadora y manager del grupo por toda la vida, de quien llevó esto desde que mi hermana tiene 9 años, que para nosotros es inversión, es poner toda la lana que tenemos, y tú estás queriendo tirar una oportunidad que nosotros te dimos de participar de todo esto en un año. ¿Quieres venir, grabar un disco, irte y nos vas a volver a hacer castings y todo lo que tenemos que hacer para volver a... O sea, nuestro plan era consolidar esto para darle a un futuro largo. Y tú me estás diciendo que te quieres quedar un solo disco y dije, sí, porque mi plan es diferente. ¿Pero qué te decían, por ejemplo, los directivos de los equipos o la gente involucrada en el... Pues tenías ofertas. Sí, si regresaba estaban de acuerdo, tenía un par de años para poder jugar. Lo digo con honestidad, era muy bueno, era muy muy bueno y eso me daba el privilegio de poder ir a probar en otras áreas y si regresar seguía. Incluso ya jugando fútbol, hacíamos partidos de exhibición. ¿Sí, sigues jugando ahorita o no? Sí, no he jugado mucho por el teatro, no me quiero lesionar porque estaba en Jesucristo Superestrella y ahora viene José el Soñador. Entonces, realmente he cuidado un poquito mi cuerpo sobre todo por eso, pero cuando tengo oportunidades, antes de que la pandemia formalmente nos dieran semáforo verde y demás, había regresado ya a jugar. Pues si quieres jugar, hay un partido el 7 de diciembre que voy a jugar contra MC Dao. Ok, El escorpión dorado va a ser de mi equipo, Poncho Negris va a ser de mi equipo. Ya jugué con el escorpión el otro día. Sí, puesto. 7 de diciembre en Monterrey, si tienes chance, aquí va a haber un partido. ¿Ese es el domingo? El 7 de diciembre. Ah, de diciembre, perdón. Ok, perfecto, lo checo y me encanta la idea, me encanta. MC Dao, cuídate. Cuídate. Y entonces, este, pues ese era mi plan, realmente, y hacer un solo disco y regresarme a jugar fútbol. La plática de mi, curioso porque arrancamos con el reggaetón, pero ahí te va. La plática con mi hermana, la otra cosa que yo le dije, y obviamente, llevo 21 años en el pop, no lo demerito, es que le dije, es que además el pop, pues es, pues es tonto, es oso, es aburrido, ¿no? Repites una cosa, ejemplo, shabada, shabada, ni siquiera dice nada. Entonces, yo venía a escuchar muchísimo gospel, mucho blues, mi papá, papá de mi hermana también, obviamente, jazzista. Sí. Yo estaba como en una música que para mí era, es más profunda y tiene más valor y es más importante. Esto es pop. O sea, esto nada más es... Eso pensabas a tus 18. Sí. Ok. Sí, yo no había escuchado nada de pop y a través de OV7 conocí muchos cantantes mexicanos, iberoamericanos, de música en español. Yo en español solamente conocía a Fito Paez y a Joaquín Sabina, no conocía más de español. Escuchaba todo en inglés, blues, jazz, gospel, etcétera, etcétera, muchísima música negra. Y entonces le dije a mi hermana, pues pop, o sea, hacer una canción de pop laces en dos segundos, que así se lo dije, me dijo que ya es una, haz un hit de pop. Lo descubrí en mi primer disco como solista, porque yo en OV7 realmente solo en dos canciones de los tres discos que se hicieron participé en las letras, en lo demás no. ¿Cómo era el proceso de OV7 justamente en hacer la letra y ahorita en platicación de solista? Algunas canciones nos las mandaban productores de Inglaterra, de Suecia y de Estados Unidos. ¿La instrumentación? No, la canción incluso con melodía y nosotros le hacíamos la letra en español. Algunas y la mayor parte de las canciones se sentaban entre ellos con algún músico, a guitarra o a piano, hacían melodía y letra y después se pasaba a producción, que hasta el día de hoy es la fórmula que yo aprendí y la que sigo haciendo. Sí. Pero yo no participaba en nada, yo nomás en dos canciones y fue como negrito, ven con nosotros y hagamos todo juntos, ok, ya. ¿En cuáles participas? Jam y Love Colada. Ok. Exacto. Ah, bueno, y el pedacito de Enloquéceme, siento aquí en el pecho la locura de este amor. Sí, que te entres como un rapcito. Justo porque en ese entonces yo escuchaba mucho Snoop Dogg, Will Smith y Run DMC, entonces traía mucho rap en la cabeza. Estuve en el cabrón que eran madrasas, las canciones de B7 fueron madrasas. Sí, durísimas, durísimas. Y fui encontrando... ¿Qué año salió el disco? ¿El 2001? ¿El 2000? Justo 2000. Sí, yo me acuerdo porque yo tenía nueve años, o sea, para mí fueron de las primeras canciones que escuché en radio de la de Shabbat, o sea, todas. claro. Para mí fueron putazos, la neta. No, y en ese momento OB7 la verdad se convirtió en el grupo latinoamericano mucho más fuerte. Los nominaron a Grammys con Backstreet Boys. Con Backstreet Boys en sync y Britney Spears, exactamente, en los billboards, en un montón de premios, ¿no? Y estuvo padrísimo. Competimos por ser el mejor grupo coreográfico vocal a nivel mundial. No, vamos. Entonces sí, fue durísimo. ¿Qué tanto pasó de eso a la plática que tuviste con tu hermana de irte a Italia? O sea, que... no, todo eso fue antes. Mi plática con mi hermana, yo hago el casting de OB7. Sí, por eso, ¿qué tanto pasó de esa plática a la nominación? Como ocho meses. O sea, una nada, soy cabrón eso, ¿no? Sí, y la verdad es que entré, o sea, entré y de la noche a la mañana estábamos en Grammy, en escenarios, en Nueva York, platicando con Tommy Motola, fuimos a dos cenas con Tommy Motola, nos llevó David West, fuimos a Inglaterra a platicar con los productores de Backstreet Boys, de NSYNC, de Britney Spears, de Michael Jackson, de este, híjole, de un montón, de Marvin Gaye, de Lionel Richie, o sea, fue así una locura, ¿no? Conocimos a la gente top del pop. Y, y justo, yo creía eso, yo pensaba que por escuchar jazz y rock y otros géneros, el pop tenía eso que a mí me pasó después, porque yo entro a OB7, pero seguía yendo a bares y a antros de rock y todos los rockeros me decían, ay, tú pinche poperito, ¿qué haces aquí? Yo decía, a ver, tú no me conoces, tú no sabes lo que yo escucho, tú no sabes lo que yo toco, lo que yo hago, esto lo hago porque ellos no sabían que lo que yo hacía era para consolidar financieramente a mi familia, no porque era mi sueño, yo no estaba cantando pop porque era lo que deseaba hacer, estaba cantando pop para cuidar a mi familia, pero cuando veo lo que el pop crea y entonces me cambia la vida por completo, porque empiezan a pasar cosas historias de chavitos que de verdad, mamás que venían con sus hijos y nos decían, mi hijo no hablaba, tiene autismo, tiene este problema, esta situación, esta enfermedad y con su música no saben cómo hemos salido adelante, ahí fue la primera vez que yo entendí que la música no es un fin, es un medio, entonces yo dije, a ver, espérame, estás diciendo que con Shabadabadá tu hijo que no hablaba por autismo, le pones esa canción y es donde empieza a hablar, es donde empieza a platicar, es donde se comunica con otras personas, que tu hija que por ejemplo tenía que hacer una terapia y estaba deprimida y no quería porque no podía caminar, le pones música de OV7 y entonces se sube a la caminadora, él echa ganas y chavitas que venían con nosotros de haber pasado una cirugía de columna y decían, con tu música yo voy a lograrlo y venían a la gira siguiente y ya podían un poquito caminar y la tercera gira ya se tomaban fotos con nosotros paradas, ya habían dejado la silla de ruedas, ya habían vivido y te cambia la vida, te cambia la vida a darte cuenta que de repente le ponemos más atención a lo que es menos importante, que es el género, lo importante es dónde estás llegando con él y a eso iba con el reggaetón, yo creo que si hoy, por ejemplo, admiro mucho a Balvin por lo que está haciendo, por el movimiento de artistas emergentes, por lo que le está dejando al mundo, por la calidad con la que hace su música, que te guste o no su vocabulario, que te guste o no de qué habla, cambia mucho a lo que él le esté dejando a la humanidad, a final del día, tú puedes hacer grandes canciones como algunas que dejó Michael Jackson, Men in the Mirror y estas canciones que eran literalmente dedicadas a que el mundo cambiara el corazón y ese es un tipo de pop, hay otro tipo de pop que está hecho solamente para entretener, Shabbat Abadá es uno de esos, solamente está para entretener, no tiene un mensaje profundo, la canción, lo que el grupo hace en los corazones de las personas, en la vida de esas personas, eso es lo que realmente tiene el mensaje, mi respuesta para el reggaetón es exactamente esa, yo viniendo de una familia jazzista, demerité el pop mucho tiempo, hasta que me tocó hacerlo y cuando arranco con mi primer disco y descubro que hacer una canción, un hit de pop no es tan fácil como suena, es absolutamente difícil, empiezo a darle el valor que tiene y entonces también empiezo a entender que sí, hay algunas canciones que tienen un mensaje mucho más profundo, sí las hay, hay otras canciones que simplemente están ahí para que la pases bien porque curar el tiempo de la gente también es importante, que alguien salga de su trabajo, de estar horas dedicado a algo que ama o no ama y, pero que le causa estrés, tensión, trabajo, trabajo muscular, cerebral y después sale y se sube a su coche y pone una canción tuya que no dice nada pero que lo hace sentir bien ese ratito. Eso está bien cabrón porque el pop digo, en su momento era el género más masivo, ahorita ese rol lo tiene el reggaetón pero al ser tan masivo le permite a la gente consumir la música en muchísimos casos de uso y la gente al consumirlo en ciertos casos le da un peso muy cabrón a la canción, por ejemplo, hay un juego que se llama Minecraft, la forma en la que la musicalización del juego funciona es completamente aleatoria entonces lo que estos güeyes hacen es que le apuestan a que eventualmente van a reproducir una pieza musical en un momento importante el juego que te vas a acabar acordando de ella entonces a lo mejor a ti te está yendo la chingada estás de regreso a tu trabajo después de cortar o en un camión no sé que dices que no mames todo me está saliendo mal y escuchas esta canción y tú necesitabas como algo para poder proyectarte X sentimiento y por eso la canción acaba agarrando tanto peso y cuando una canción es muy masiva tiene más estas oportunidades de que la gente las internalice 100% y lo que está pasando con el reggaetón es que creo que no estamos demeritando de repente el género estamos demeritando al pueblo y yo soy pueblo y a qué me refiero porque es masivo el reggaetón aun cuando sí es más vulgar es algo misógino tiene muy porque así es el 70 o sea es un espejo del pueblo del pueblo a nivel mundial latinoamericano principalmente y en general es muy fácil decir oye pero es que aquí dice mamacita ven y empínate pero si vas al barrio porque yo viví en el barrio nueve años ocho años en la colonia doctores verás que así nos hablamos así nos hablamos somos más vulgares somos más directos no específicamente somos más misóginos somos más pueblos somos más aves es mi vieja y las nalgas y las chichis y así hablas y ella no se siente ofendida porque ese es tu vocabulario esa es tu manera de hablarle con amor esa es tu manera de hablarle y lo digo como suena si no o sea es de repente suena despectivo si hoy en día dices no voy por mi vieja y es como no digas vieja es una mujer y es como sabes que el vieja viene de que con cariño la gente de pueblo decía mi viejito mi viejita no es mi vieja lo utilizamos porque después se llevó a otro círculo social al círculo social con dinero que si decían vieja ya no con el cariño sino como es lo que tengo sabes y entonces se meritó la palabra pero realmente el uso venía de ay mi viejita mi viejito entonces tu ves una película de Pedro Infante y era como ya llegué vieja ya me voy vieja no Gutierrito no si mi viejo y mi viejo era la persona con la que voy a envejecer tenía una sustancia la palabra muy bonita tenía una profundidad muy bonita cuando viene de un Pedro Infante que sus películas son de personas sin dinero no de una sociedad baja de un carpintero de un etcétera etcétera y decían mi viejo y sonaba bonito y luego lo llevas a otra sociedad y se demerita por completo eso está pasando con el reggaetón yo nunca vivía en el barrio mucho tiempo nunca hablé así porque mi papá mi abuelo era filósofo fue un filósofo muy respetado de hecho tiene un busto en el monumento a la revolución se llama Juan de la Cabada y mi papá creció bajo la educación de un filósofo yo crecí bajo la educación de dos filósofos y es leer es crecer es saber utilizar el vocabulario no demeritar el vocabulario no desacreditarlo y no destruirlo mi papá se revolcaría en la tumba si ve que yo ya te escribo a veces cómo estás y solamente pongo el signo de interrogación al final no el del principio pero estaría enojadísimo conmigo tú usas el del principio yo uso el del principio tengo una amiga que me dijo yo siempre sé cuando escribes tú aunque me escribas de otro teléfono lo que sea porque le pones punto a todo yo pongo jajajajajaja punto porque ahí acaba la frase y así tiene que ser yo no podría confiar en ti y si pones punto después de un jajaja sería que ya sé soy raro si entiendo bien cabrón el que la música es un reflejo de lo que está pasando y muchas veces para la gente es mucho más fácil señalar problemas que están en la sociedad o comportamientos que existen en la sociedad y tener un culpable de ah bueno vamos a señalar a este artista vamos a señalar a este político la política es lo mismo si tenemos una bola de corruptos pero también porque como sociedad somos corruptos internamente y el problema es que cuando llega una persona a la posición de poder que tiene esta misma cultura que tenemos todos pues exponencia y se ve más vistoso pero pues son problemas que a fin de cuentas reflejan lo que somos como sociedad y el cambio debería ser si es que se quiere llegar a un cambio más autocrítico el decir porque esto está sonando en lugar de decir es la culpa de este wey que esto esté sonando si 100% además la mayor parte de las personas que componemos nuestras canciones hablando incluso del urbano y de cualquier escribimos lo que traemos no es que los reguetoneros el género se llama urbano porque es de la urbe es de la calle como esperas que alguien que dice oye yo vengo de la misma familia de que tu mamá te aventaba la chancla del barrio de que salías a jugar con los tubos de agua de la calle esa era tu diversión jugar con tierra no nos alcanzaba para juguetes comíamos frijoles y arroz todos los días es lo que había que esperas que hable de que esto es lo que viví esta es la manera en la que crecí de que de verdad esperas que hable si o sea como quieres que ese reflejo de la realidad cumpla tu visión políticamente correcta así son las cosas así me pasaron yo estoy proyectando que me pasó e incluso la forma en la que me comunico es un reflejo de lo que me forjó te lo estoy presentando en mi música si no encaja en tu molde pues bueno es más problema tuyo que mío la realidad y la pregunta sería y por qué le gustan las masas por qué le gusta tanta gente por qué se identifican con lo que estoy diciendo claro punto si digo ese tema de las letras en las canciones a mí siempre me ha causado un problema porque si muchas veces y pasa con los artistas el hecho que yo te diga a mí me gusta mucho una canción habla más de mí que de la canción o del artista porque son entes proyectivos a fin de cuentas el arte es una catarsis para el artista y las personas que no hacen arte se proyectan con otras piezas de arte porque necesitan también esa misma catarsis entonces muchas veces desahogan esas frustraciones injustas en persona y también el voltear a mí se me hace muy mal el voltear a ver obras del pasado y querer juzgarlas con la vara del presente cuando la neta es que en ese momento en el que se creó cierta obra pues así estaba la realidad pero usted va a Mozart si estaría feliz con lo que hicimos hace 30 años o hace 50 o a Oscar Wilde que también tiene unos personajes súper racistas claro y está bien decir oye eso está mal pero pues tampoco puede decir de que bueno yo con mi sabiduría del 2021 pues voy a juzgar a este güey que vivió en 1904 no, no, no no se puede no se puede cada quien tiene que vivir según su generación y entender según su generación eso es lo difícil y eso es algo que la humanidad ha adoptado por los siglos de los siglos que es desaprobar todo lo que no entendemos de ahí proviene el racismo la raza blanca no entendía que ser negro creían que no teníamos alma creían que era una enfermedad creían que eran un montón de cosas hoy pasa con la sociedad LGBT hoy pasa con muchas otras minorías pasó cuantos años con el machismo pensar que la mujer estaba diseñada para servir absolutamente y únicamente y entonces todo lo que no entendimos lo fuimos desaprobando todo lo que nosotros podíamos imponer con poder o con fuerza se convertía en una autoridad se convertía en una verdad la verdad es que si yo tengo más lana que tú más poder que tú y más fuerza que tú yo decido cómo son las cosas y eso sigue pasando en el punto en el que desaprobamos lo que no entendemos si yo tengo el poder de desacreditar y de destruir lo que tú estás haciendo cómo lo estás diciendo y cómo estás reflejando tu verdad lo voy a hacer y voy a hacer todo lo posible porque pase y si no pasa voy a levantar la voz en queja y en frustración porque no está pasando y no lo estoy logrando te han tocado a ti actos de racismo en México o sea me interesa tu experiencia como afroamericano en México porque creo que la metanarrativa es mucho del afroamericano en Estados Unidos fui a ver a Chapelle la semana pasada y pues su comedia tiene ese tinte cómo es la experiencia en México me amo Chapelle lo amo sí es un genio tiene un aura de grandeza cuando se sube de hecho fue le abrió Joe Rogan y fue a Chapelle y se siente una diferencia bien cabrón cuando se sube a Chapelle que a Rogan o sea tiene un aura de grandeza y Rogan es fuerte y Rogan es bueno sí pero sí se nota que hay un escalón todavía por medio yo creo que cambia mucho y te voy a decir bueno en mi vida personalmente en mi vida cambió mucho porque sí tengo primos tengo primos africanos cubanos que lo vivieron mi familia cercana creo que viene de una familia muy orgullosa orgullosa orgullosamente negra escuché híjole escuchamos n mil veces pinche negro ¿no? desde chiquitos casi todos mis primos fueron atletas pues negros eso sí jugaron fútbol americano en distintas escuelas equipos jugaron sóccer y cuando nos juntábamos a hacer fiestas a casa de un tío mío Ali nos juntábamos en su casa éramos un montón de negros salíamos había un parquecito abajo que se hacían retas de fútbol americano y de fútbol sóccer y de básquetbol y pues llegábamos un grupo de negros que normalmente dominábamos ahí y entonces la manera en la que podían ellos herirnos y lo digo entre comillas para los que no me vieron era insultarnos por nuestra raza ¿no? les ganábamos en básquetbol les ganábamos en básquetbol la verdad es que sí o sea es algo que la raza tiene de manera nata y entonces era ay pues pinche negro y no sé qué y nos querían insultar a través de la raza y nuestros padres todos nos enseñaron lo orgulloso y lo lindo que es nuestro color nuestra raza nuestro todo sin tampoco demeritar otra la mayor parte de nuestros papás son negros que se casaron con mexicanas o latinas o blancas casi todas mis tías y mi mamá es blanca entonces eso nos creó una conciencia muy diferente ¿no? eran menos mis primos hijos de negro y negra que hijos de negro y blanca entonces eso nos causó un mundo diferente llegabas a un lugar y te decían pinche negro y era como pues sí soy negro y tú eres blanco y qué pasa tampoco lo tomo tampoco me voy a enojar contigo por ser blanco porque mi mamá es blanca entonces te cambia la actitud eso que dices hay un discurso muy famoso no sé si fue Vargas Llosa pero creo que es una plática que está teniendo con Octavio Paz y habla sobre la diferencia del nacionalismo y del patriotismo y te dice precisamente eso el ser patriota es querer a tu país pero sin demeritar al de enfrente 100% es decir que bueno que estoy aquí pero no porque esté aquí soy mejor que el de lado y es como que esta diferencia en la forma en la retórica de comunicar un amor hacia una raza o hacia una nación sin demeritar al otro o sea no porque yo sea feliz o esté feliz de ser mexicano voy a odiar a un venezolano a un colombiano creo que esa es la diferencia muy clave y se acaba confundiendo muchas veces el estar orgulloso de quién eres y querer aplastar al otro y pasa en círculos más chiquitos como los deportes o sea yo estoy yo soy americanista lo me paro de decirlo en todos lados hubiera debutado en Pumas amaba Pumas se llamaba la cantera de Pumas y tengo grandes amigos en Chivas y tengo grandes amigos en Tigres y tengo grandes amigos en los equipos que los voy a ver jugar y me pongo sus playeras cuando los voy a ver jugar he ido al estadio de Pumas con la playera de Pumas varias veces y no me duele decirlo como americanista o sea americanista de hueso colorado eso significa que amo profundamente a la América no que odio profundamente a los otros equipos estoy a favor del fútbol mexicano si yo quiero que la América sea un gran equipo y que todos los demás equipos pierdan nuestro fútbol sería una basura yo espero que todos sean grandes equipos para tener una gran liga de fútbol mexicana que represente a México a nivel mundial quiero que gane la América los campeonatos dalo por hecho pero eso no cambia que quiera que el fútbol de cada equipo sea el mejor que puedan representar y entonces cuando yo estaba en lugares además aquí hay otra cosa lo mencioné hace rato hijo y nieto de filósofo me amaba leer no soy bueno para historia pero conozco de historia no soy bueno para nombres para fechas pero conozco de historia y es muy chistoso que en México venga alguien y te diga pinche esclavo como a veces me pasó ¿no? ah pinche esclavo y era como creo que no has leído tu historia estoy en México muchas de las personas incluso en Gringolandia que es chistoso que también la mayor parte de los países tienen una conquista ¿no? y Estados Unidos se creó de inmigrantes es un país absoluto de inmigrantes principalmente europeos ¿no? y principalmente blancos ¿no? pero es muy curioso que allá sí efectivamente hubo mucha esclavitud de todos estos inmigrantes blancos hacia los inmigrantes negros en México nosotros fuimos esclavos no todos pero muchos de nuestro pasado y muchas de las comunidades que tuvimos que crearon y fundaron México fueron esclavos cuando fuimos conquistados entonces llego yo a este país de esclavos y me van a decir esclavo porque mis ancestros son africanos y fueron esclavos en otro país que además ni siquiera es este en ese momento lo que está saliendo de tu boca es absoluta estupidez no tengo por qué insultarme que lo intentaron lo intentaron muchas veces lo intentaron en antros lo intentaron en deportes lo intentaron en donde me parece y jamás me ofendió precisamente por eso primero era yo veo a los blancos y a todas las razas con mucho amor porque tengo muchas razas en mi familia y segundo pues mira si en Estados Unidos me dices esclavo lo primero es que creo que estás viviendo hace 100 años yo ya no nací esclavo yo no soy esclavo nadie nació pero se convirtieron desde muy chiquitos y si nacieron bajo esclavitud nadie nace esclavo puedes nacer bajo esclavitud pero yo no y el 80% de los negros hoy en día no y la mayor parte de los negros que siguen siendo esclavos es en África misma entonces en los países blancos que alguien ya intente ofenderte porque tus ancestros fueron esclavos ahora ser esclavo tampoco es un demérito ser esclavo fue una situación ¿sabes? simple y en México tendemos a querer insultar a través de una realidad que se vive de muchas cosas pinche indio pinche negro pinche esclavo ¿sabes? incluso no se pueden controlar no incluso hablamos de empleos cállate tú pinche lavabaños espérate ¿qué tiene de malo? ¿es un empleo? sí ¿pagas? sí ¿trae dinero? ¿trae comida a tu mesa? ¿trae techo? ¿trae alimentos? sí es dignísimo por el hecho de que vas y lo haces y lo representas cada día que efectivamente no es digno por los salarios que se pagan en México es otro mundo pero eso no es culpa de a quien se le paga es culpa de quien lo paga el insulto viene de quien lo crea la opresión insulta más o habla más de quien oprime que de quien es oprimido entonces si tú a alguien le dices eres esclavo habla de que tú eres un ignorante que opinas que mi color automáticamente está diseñado para una acción entonces el ignorante eres tú ahí para mí adentro de mi cabeza adentro de mi corazón siempre el insulto era para ti mismo entonces a mí no me afectó sí el insulto también evidencia las prioridades dentro de la cabeza de la persona o sea el decir de que bueno si para ti decirte un lavaplato es un insulto estás evidenciando la estructura jerárquica que tienes en tu cabeza y cómo discriminas a la gente y qué estúpido eres porque llegas a comer a un restaurante y estás disfrutando en el plato que él lavó lo que estás comiendo ¿sabes? y es necesario todas esas profesiones para que podamos vivir en sociedad hace poquito estaba platicando justamente eso que el gran problema de este sistema capitalista es que no remunera bien las profesiones que realmente tienen un peso importante y en México tenemos a los maestros que también forman un rol fundamental en la creación de las nuevas generaciones y no es una actividad que está dignificada y remunerada de la forma correcta los policías es otro a mí me tocó hace algunos años hacer una hice una campaña con una bueno intentamos hacer una campaña con Fuerza Civil que es una policía que está aquí en Monterrey en donde queríamos precisamente redignificar el rol del policía entonces le dijimos a estas personas que nos mostraran a un policía ejemplar que nos dieran a su mejor elemento al güey del que se sintieran más orgullosos y nos mandaron a este güey que se llamaba José Hernández y grabamos una entrevista hicimos sí, fue una entrevista íbamos a hacer una campaña bien chingona porque compartimos esta entrevista en redes sociales y la gente le empezó a comentar mensajes de apoyo y se empezó a hacer muy viral este movimiento y la idea de la campaña era forrar las patrullas de estos mensajes finalmente la segunda parte nos acabó concretando pero precisamente ese tipo de actividad o sea ese tipo de profesiones es claro o sea me imagino lo terrible que ha de ser para una persona que ejerza una labor tan peligrosa como ser policía que no esté bien remunerada que aparte esté poniendo su vida en peligro y que aparte socialmente se le va para abajo o sea que vaya a lugares y la gente le miente a la madre por ser policía exactamente que seguramente hay policías corruptos hay policías trágalas pero no todos y no todos tienen la culpa sí, es cierto y lo que dijiste hace rato sobre la corrupción es muy cierta creo que el ser humano la biblia tiene una frase que yo amo que ha cambiado mi corazón mucho y es en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré entonces y esto es real si cómo esperamos y cómo decimos que tenemos políticos corruptos un gobierno corrupto y no nos damos cuenta que nosotros nos pasamos un alto y damos 50, 100, 200, 300 pesos entonces o que si tenemos la capacidad de nuestro trabajo de quedarnos los cambios como lo hacíamos de chiquita con nuestra mamá que es un decir si alguien si llega tu jefe y te dice oye dame una cotización de esto y tú sabes que la puedes conseguir en 5 pesos pero que el costo es 7 tú a tu jefe se lo das en 7 y esos dos te los echas a la bolsa y tú dices bueno yo no soy corrupto porque me robo 100 pesos porque me robo 500 porque me robo 200 digo 2000 ok si tuvieras la capacidad de robarte un millón o mil millones como lo han hecho no lo harías es la misma enfermedad nada más que en una escala mayor en la escala de la capacidad que tienes sabes entonces si tú también sabes que a través de soltar dinero tienes la capacidad de adquirir una libertad que no mereces te pasaste un alto no te van a multar tus direccionales no utiliza las direccionales tu automóvil no trae faros no está perdón este como se llama se les hace la revisión a los coches para que para que no contaminen ah sí verificado verificado exacto no trae la verificación correcta etcétera etcétera no está el papeleo correcto pero no pasa nada mira doy 300 pesos y así puedo seguir otro mes hasta que me vuelvan a parar de eso ir a pagar los 1500 los 1800 que tengo que ir a pagar porque el coche esté bien pues no mejor mira me va a salir más barato ir dando de a poquito eso creemos a ti tal vez te funcionó financieramente pero cómo esperas que ese policía mañana si tú vives una situación si yo te asalto mañana o te causo un daño mañana pero tengo la lana para salirme del problema también va a funcionar y es el mismo policía que te sacó a ti del problema de pasarte un alto sí entonces la corrupción solo trabaja cuando a ti no te conviene solo afecta cuando a ti no te conviene pero somos un país corrupto y tenemos a los gobernantes que merecemos es la verdad sí es como si tuvieras una olla de caldo gigante y sacas un plato pues va a ser de lo que está en la olla 100% hace algunos años me tocó también hacer hice como un pues era como un monólogo para un concurso aquí que hicieron en Nuevo León y hablaba precisamente sobre la corrupción y el monólogo se llamaba ellos y se trataba sobre la alienación de decir ellos son corruptos pero luego en las microacciones te das cuenta de que madres pues compartimos las características que los hacen a ellos corruptos solamente que en menor escala no le llamamos corrupción pero es lo mismo exactamente en menor escala y cuando es personal no es corrupción para mí no es corrupción es aprovechar la oportunidad que tengo si lo haces tú es corrupción y está bien cabrón porque si te pones a pensar en qué valoran los mexicanos pues está mucho esta idea del ingenio mexicano que muchas veces tiene que ver con tomar atajos es el chingón para el mexicano es el güey que tomó el atajo más cabrón y se hizo millonario entonces la manera lo que valoramos como cultura también es lo que acabamos odiando de nuestra propia cultura y es un problema en el que es bien difícil desmenuzar las dos cosas porque también siento que parte mucho de nuestra identidad el mexicano este ingenio mexicano es algo que nos enorgullecemos mundialmente pero pues también nos acaba jodiendo cuando no lo 100% y es curioso porque además solamente lo hacemos en áreas que no observamos que todas las áreas son importantes en nuestra vida cuando vas a un doctor quieres ir al mejor porque es tu salud y quieres que tenga diplomas en la pared curiosamente cuando vas con uno que no tiene diplomas ejemplo fuiste a hacerte alguna afinación ni balanceo y te pusieron el material que no era el correcto y ahí tienes demandando es que tal doctor me inyectó lo que no me tenía que inyectar es como espérame ¿con qué doctor fuiste? esto no pasa con un doctor de renombre con un doctor que está en el lugar correcto claro fuiste con el que más barato fuiste con el que si te alcanzó fuiste con el que le quisiste dar la vuelta entonces eso pasa y cuando es cuestión de salud no de belleza pues buscas un doctor o sea realmente estoy viviendo esto tengo que ir y los diplomas y que hospital es y que habla siempre dentro de tus capacidades pero buscas el mejor doctor posible y quieres asegurarte que sea doctor y en otras áreas si le queremos dar la vuelta a las cosas lo digo sabes la cantidad de maestros de canto que yo conozco que no saben enseñar que probablemente saben cantar pero no enseñar o que probablemente ni eso estuvieron en algún grupo del género que quieras iba a decir de pop porque los que más conozco son de grupos de pop pero estuvieron en algún grupo del género que quieras fueron muy famosos y ahora son maestros de canto pero nunca fueron buenos cantantes fueron muy famosos vendieron muchos discos vendieron tuvieron muchos mucho boletaje llenaron muchos venues pero nunca los pudiste parar en un concurso a criticar o a juzgar si de verdad tenían la respiración correcta la colocación correcta el uso de su voz correcto el matiz saben lo que es usar la voz o solamente llenan lugares claro y ahora es tu maestro de canto y la gente dice pues es que llevo tres años con él y como que algo no está pasando pues no no te puedo enseñar a cantar el que no sabe cantar tú tuviste también un problema con tu voz escuché que decías que en tu primer disco cantabas como más con una voz más ligera no sé qué adjetivo dijiste sí eso era falta de justamente falta de colocación y de técnica de conocimiento canto desde chico mi papá era cantante entonces por repetición yo escuchaba sentonar sematizarse hacer muchas cosas pero no sabía utilizar el aire una de las mejores preguntas que alguien me hizo fue cómo cantas y no le supe contestar es decir cómo respiras hacia dónde va el aire que respiras cómo utilizas el diafragma dónde está el diafragma cómo es el diafragma cómo son las cuerdas cómo se emite la voz qué es la voz y no no supe contestar ninguna de esas y descubrí que no sabía utilizar mi voz ahí cambió y el problema de la voz principalmente bueno fueron tres no tenía la técnica correcta o sea sin la técnica correcta pero con que es un oído correcto puedes llegar a afinar y entonar muy bien si los mejores cantantes en el mundo tienen gran oído no gran voz porque hay gente que tiene una voz muy bonita que tiene un timbre muy lindo pero no afina y eso es porque no escucha tú tocas una nota y no repiten la misma nota entonces realmente o gritas o cantas muy bajito y no lo notas cuando descubres y cuando tienes el oído para darte cuenta en qué potencia tienes que cantar qué frase cada frase también es un mensaje si estás hablando de amor lo hablas de una manera si estás hablando de rencor de odio de coraje de engaño de fiesta de lo que sea debe tener un matiz porque es una actuación eso es lo que crea un intérprete que realmente le creas lo que está diciendo y eso es que él pueda escuchar en qué tonalidad en qué matiz y con qué intención está haciendo lo que hace y obviamente en el caso melódico pues en qué tonalidad lo está haciendo ¿tú tienes buen oído? sí, por mi familia musical sí, me imagino que tienes buen oído o sea tú puedes sacar una canción con puro oído no necesitas referencia porque hay gente que tiene buen oído y que puede ubicar cierta tonalidad sin tener como que una referencia y hay gente que necesita esa referencia para ubicarse hay gente que nada más no sabe ubicar nada tú o sea ¿qué tanto has desarrollado tu oído ahorita? bastante mucho más desde que tengo el estudio desde que estoy casi todos los días sentado con los instrumentos alrededor eso me funciona muchísimo y también con las clases definitivamente pero yo creo que desde chico sí es muy nato lo tengo que decir teniendo una familia jazzista una familia musical en el jazz hay acordes muy complejos y eso hace que también tu oído se convierta en un oído que sabe reconocer lo complejo y en mi caso que hago pop que es más simple como dije no es que sea fácil pero es más simple en los acordes y en la creación de la música como tal pues lo reconozco rápido entonces cuando me montan armonías cuando me montan cosas incluso si no me las montan y me dicen entonces una armonía abajo ok tengo estas tres opciones para cual quieres que me vaya ya sé cuáles son las armonías que puedo utilizar y eso es porque había música en mi vida desde que estoy en el vientre de mi madre ¿y sientes tú la necesidad de romper estas estructuras rígidas que en el pop si se dan mucho y también en el reggaetón hay ciertas estructuras que rigen mucho la música y pues sientes tú como que esa espinita de querer romperlas viniendo de un de un background jazzista creo que la sentí y creo que destruyó mucho mi carrera la verdad creo que fui muy necio en querer inventar el hilo negro es que como te saca del mainstream hacerlo muy complicado entonces este balance que puta lo hago por mí o sea para retarme o mantengo un estilo que sea reconocible y me permita estar en radio 100% fíjate que me me cambió mucho la mente cuando leí la versión de Rolling Stones de los 100 mejores guitarristas de la historia y eran votadas por músicos y principalmente guitarristas pero muchos muchos votaban ahí y entre los primeros en el top 10 de guitarristas jamás me imaginé ver a John Lennon porque cuando pensamos en un guitarrista nadie de nosotros piensa en John Lennon piensa en un gran compositor piensa en una persona que luchó por la paz piensa en muchísimas cosas pacifiste lo que quieras guitarrista nadie tiene a John Lennon como guitarrista y cuando todos los votantes daban sus opiniones y los porqués abajo viene como una mini referencia una reseña de por qué votan por tal y en el top 10 yo veo a John Lennon y leo la reseña y decían todas las personas que lo escucharon tocar la guitarra dijo no tenía grandes recursos no no sabía hacer cosas muy complejas en la guitarra pero cada vez que tocaba la guitarra te hacía sentir como pocos te pueden hacer sentir él podía agarrar una guitarra y su voz tampoco era el mejor cantante del mundo treparse en un escenario y llenarte tres horas ese escenario y llenarte estadios solamente por lo que te hacía sentir y empecé a entender justamente eso no se trata de que para para mí para mi ego y para mis amigos músicos que digan uy eso que hiciste esa nota que esa séptima esa onceava esa novena ese sostenido que le metiste wow eso lo sabemos nosotros los que sabemos música yo no sé mucha tengo que aclarar yo no leo música pero lo escuchamos y para nosotros cambia el mundo para la persona lo único que va a cambiar es que lo va a hacer sentir como lo que acabas de decir de Minecraft lo único importante es si ese acorde lo va a sacar de su zona de confort mejor no lo pongas porque esto es para que la pasemos bien hace unos años me frustré mucho con una persona porque estaba en ese lugar que me acabas de que te acabo de comentar de querer hacer más complejas las cosas y estaba muy frustrado y estaba frustrado y hasta envidioso y enojado con otros colegas que decía ¿por qué le está yendo bien si lo está haciendo tan fácil y yo que estoy queriendo hacerlo educar al público y el oído no me está yendo tan bien y alguien se me acercó y me dijo ¿tú qué eres? le dije cantante no bueno músico no bueno cantante compositor músico no bueno cantante compositor músico productor no literal empecé a decir como cantante compositor músico actor actor de doblaje no sé le dije todas las facetas que he hecho y me dijo no y me enojé le dije ¿qué soy entonces? me dijo eres entretenedor y ya que lo entiendas se te va a ser muy fácil esto porque el talento ya lo tienes eres entretenedor entretena a la gente suena vacío hasta cierto punto no estás aquí para educar quieres educar conviértete en maestro de música sé maestro de música el escenario no está hecho para educar el escenario está hecho para entretener y es la verdad cuando un equipo de fútbol que lo equiparon mucho porque obviamente jugué decimos es que el equipo no está jugando bien el resultado es el equipo no está haciendo muchos goles punto porque hay equipos que pueden tocar la bola de manera preciosa ahí tienes al Barcelona o sea no es que toque la bola peor que antes nada más no está dando el resultado que queremos no está haciendo los goles que queremos el América de ahorita ¿no? que está siendo muy criticado ahí con el indito con Solari porque dicen es que no está haciendo el América que los americanistas quieren ver está dando resultados está en primer lugar de la tabla le está yendo bien pero queremos perdió contra rayados la final perdió contra rayados bueno ese también ese defensa ¿qué te digo? pero pero así es lo acabas de decir así es ¿no? entonces lo que quieres ver es un América que haga goles si los metió con la espinilla ¿qué más da? si ganan 4-0 3-0 5-2 los partidos eso es lo que quieres ver entonces para eso estamos lo más importante es entretener eso es lo que hace porque lo acabas de decir esto hace que la gente se identifique esto hace que la gente se relaje esto hace que toque las emociones los corazones que mueva masas que mueva sociedades que hable de quienes somos y es lo que queremos entonces nadie quiere salir de su trabajo para escuchar que Kalimba va a educar tu oído con esta nueva balada que tiene unos acordes que nunca en tu vida has oído quiere salir de ahí y decir esta se la dediqué a mi novia esta la escucho y me divierte es viernes pongo mi playlist de la precopa y vámonos pero también hay un balance en eso en agarrar como que estas canciones comercialonas más por ejemplo James Franco lo hace mucho el Wade saca sus películas independientes pero saca una película muy comercial muy taquillera que financia estos demás experimentos artísticos porque pues a fin de cuentas también lo tienes que mantener interesante para ti 100% la verdad es que a eso me refería cuando dije que admiro mucho a Balvin porque es comercial es súper comercial ahora que no hace cosas de calidad jamás lo puedo decir que en cada una de sus presentaciones no innova no lo puedo decir que siempre busca dar hacer las cosas con excelencia siempre lo hace entonces al final del día tampoco es alguien que te esté vendiendo mierda esa es la verdad te está vendiendo algo con mucha calidad que sabe tener el toque de comercialidad necesario para que sea digerible creo que eso es como el balance perfecto porque siento que la carrera la carrera creativa empieza como que en una simplicidad del principiante después se va a una complejidad del intermedio y luego regresa una simplicidad pero con una maestría del entendimiento del proceso es como esta idea de que pues bueno tienes que saber las reglas para poder romperlas tienes que saber porque estás tomando cierta decisión simple teniendo los argumentos de la teoría o de lo que sea que estés haciendo absolutamente yo justamente como compositor me gusta seguir creciendo en la música quiero no he tenido el tiempo eso es la verdad pero creo que debo ya empezar a conocer mucho más de música como músico no leo música lo acabo de decir entonces me gustaría leerla me gustaría crecer en ella porque ahora que ya sé componer que ya sé hacer hacia baladas hacia distintos géneros que soy productor además sé que mientras más conozco a la música más fácil voy a poder desmenuzarla para simplificarla claro ahí tienes a John Mayer y hay un hay un DVD de él que ahora debe estar en todos lados también muy bueno de su concierto en Los Ángeles hace años ya donde hace tres conciertos en uno entonces sale primero él de manera acústica toca la guitarra cuatro canciones luego salen otros dos guitarristas hace un mini acústico a tres guitarras se mete regresa con su John Mayer trio que es su versión de blues con Steve Jordan y Pino Paladino un bajero y un baterista Steve Jordan y Pino Paladino y bajero espectaculares da este concierto de blues ocho canciones maravilloso se mete y ya sale a ser el John Mayer que todo el mundo conoce con your body is a waterland y ahí ya te canta su versión pop durante todo este este video durante todo este DVD tiene algunos clips de entrevistas muy cortitos y hay uno donde dice que él llegó con la disquera desde un principio él fue un virtuoso de Berklee uno de los grandes virtuosos de Berklee y llegó con su disquera a enseñarle primero lo que él quería hacer la disquera le dijo no para allá no vamos a saber cómo venderlo les hizo un video mucho una música mucho más simple simplificó todo le gustó al mundo entero todo muy padre pero luego también la disquera lo quería encasillar ahí y él se empezó a frustrar y dijo no 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 o sea quedamos que el camino era primero le gustó a todo mundo y luego también déjenme enseñarles que tengo mucho más para dar y está padre que él saca un sencillo muy comercial y luego hace todo un disco de country claro y luego saca una versión de blues como es John Mayer Trio y luego vuelve a sacar a su banda John Mayer y hace lo suyo entonces lo entiende y lo campechané muy bien y así les gusta a todos y lo curioso es que él puede cantar en un festival de pop o sea lo puedes ver en un Corona Capital en todos estos y después canta en los festivales donde van los blueseros de toda la vida que ya se nos están muriendo casi todos pero ahí va con un montón de negros y con sabes entonces está padrísimo está cabrón porque sí creo que a fin de cuentas como el arte es este de ejercicio de autoexploración también personal o sea tienes que tener los números para poder darte el lujo de explorar las cosas que realmente te interesan o sea no puedes no puede funcionar al revés primero tienes que tener el oxígeno necesario para poder decir bueno ok y esto también lo dice David Lynch David Lynch dice que la primera vez que tú haces algo el medio se presenta contigo y la segunda vez tú te presentas con el medio o sea primero tienes que ver qué es lo que qué es lo que pega qué es lo que no o sea tienes que como que conocer y palpar los límites de tu cancha para después poder jugar en él digo Chappelle es otro ejemplo bien cabrón ahorita la comedia de Chappelle es muy social y muchos comediantes hacen eso George Carlin hacía lo mismo al principio su comedia era como muy simple y después se hizo mucho más social porque ya tenía ese escenario de pues soy Carlin o soy Chappelle tienes que primero pasar por esta etapa de poder sostener una postura a lo mejor un poco más medio profunda y algo que tiene que venir tiene que venir por fuerza son las caídas son los tropiezos son las humillaciones y por qué lo digo casi todos los que vemos que cambian en su comedia o en su arte en general son los que después de este gran tropiezo público empezamos a ver mucho más humanos porque pasa lo mismo primero sale Chappelle y es divertidísimo y te hace pipí y la risa y como dices es más superficial su comedia y bla 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 jajaja y habla de un montón de cosas y habla de cuánta mota fumaba y de cómo conocía gente o sea todo lo superficial y la fiesta y todo lo que él vivía y estaba padre y también lo que él vivía como persona pero después vemos un Chappelle que él mismo lo menciona y dice cómo empieza a sufrir por qué deja su programa porque aunque le ofrecen cantidades enormes de ceros en ese cheque él dijo no lo que estoy haciendo ya no es quien soy ya empecé a entender lo que está pasando y entonces tanto él de manera personal y con su introspectiva o introspección se le llama una caída porque aunque él no tuvo un error grave a nivel público fue como estaba en la cima y desapareció y qué pasó con él y muchos decían que estaba deprimido ya no lo invitaban a películas o sea públicamente su carrera se cayó y eso a nivel público es un tropiezo es una caída y después sale a hablar de lo mismo y ya le crees más porque ya lo conoces yo lo viví yo con lo que me pasó hace 11 años con lo de Chetumal la gente cambió de ver solamente al personaje que mencioné al principio de nuestra plática que solamente era Calima el de la tele Calima el de la tele Calima el de la tele sí pero al que le pasó no fue al de la tele fue a la persona y entonces ahora cambia que yo me pueda sentar aquí a hablar como persona y ya me creas que ya no sea nada más cántame o solo háblame de tus baladas o sea entretenme qué padre sigo siendo entretenedor pero eres un entretenedor que tiene algo que decir y que le crees porque porque cuando viene una caída viene una humillación viene un tropiezo viene un lo que sea un error lo que sea que pase en tu vida te humaniza sí ahí tienes a Robert Downey Jr ahí tienes a todos los que han tenido estas grandes caídas y después se convierten en actores mucho más grandes no solamente por lo que siguen haciendo en pantalla la calidad y el talento de Robert Downey Jr desde el principio hasta la fecha es el mismo obviamente vas creciendo porque vas aprendiendo y los años te dejan te dejan experiencia pero pero vemos es otro Robert Downey Jr ante los ojos de todo de todos para nosotros es antes y después de su encarcelamiento y de su caída con las drogas y de sus luchas en los juzgados y regresa un ser humano mucho más grande que además claro en pantalla te entretiene con Iron Man que ese es el entretenimiento y debajo de la pantalla da conferencias como ser humano y entonces ya se convierte en el empieza a redondear el propósito si cambia también mucho el acercamiento que tiene de la gente de volverse alguien aspiracional a alguien en lugar de decir yo quiero ser como él es yo soy él o sea él también tiene un vacío entonces te identificas y conectas de una forma más cabrona y se vuelve mucho más alcanzable el ser él porque cuando es llega a ese nivel de aspiracional que juras que no eso es para Michael Jackson y nadie más en la vida lo va a poder tener entonces dejas de soñar yo nunca voy a poder ser Michael Jackson ya se acabó pero cuando ya piensas yo soy él solamente tengo que ponerme a trabajar yo soy él pero digo seguramente hay gente que tiene un talento muy grande pero también hay una cantidad de trabajo que te puede cuando menos meterte a un escenario similar claro que tiene que ver la suerte claro que tiene que ver la suerte pero mínimo te compras un boletito de lotería y ya tienes alguna probabilidad 100% y por eso esas notitas y detalles que yo he visto de repente en revistas siempre estoy en la caja de un súper las ojeo no las compro porque no quiero aportar a ese comercio pero las ojeo principalmente para ver qué dijeron de mí pero siempre este detallito hay una sección en un par de revistas que es como ellos son como nosotros es como Angelina Jolie también compra en chanclas en el súper y qué es lo que hace esa sección humanizar al ídolo humanizar a lo endiosado que lo tienes y decir ah mira ya también salen en chanclas tampoco se maquilla también carga le cuesta llevar a sus hijos trae tres hijos así ya sabes uno en la mano uno colgado y uno en el carrito y no sabe ni cómo y dices claro son como yo y está padre esa parte está triste que lo vendan como morbo en vez de como la manera de conectar entre seres humanos es súper importante que piensen no Escamilla me decía algo bien padre que fue tienden a pensar que nada más es un don es como no pues es que nació con el don y como yo no pues ya nunca y no es cierto hay una chamba hay un sí yo nací con vos pero estoy seguro que tú naciste con otro don en tu caso tal vez no sea el canto pero es esto yo canto cabrón ah no lo dudo sí claro tienes que saber cultivar tus talentos todos tienen uno entonces la clave es trabajalo esmérate sé disciplinado sé apasionado sé sabio culturízate y cultívate día tras día tras día tras día para seguir creciendo seguir acumulando experiencia y que sobre todo cuando llegue la oportunidad porque esa es una que también te puedo decir que a todo mundo le llega nada más que hay unos que esperan a que llegue la oportunidad para prepararse el día que llegue la oportunidad ese día le chingo no man al revés ponle todas las ganas que tengas para que el día que llegue la oportunidad este es listo claro el día que llegue ese scouter de fútbol y te vea y apenas ese día quisiste echarle ganas no va a funcionar y también es este día de tener la capacidad de recalcular constantemente tu construcción de éxito o sea yo ya no podría ser un futbolista porque tengo 30 años es muy difícil que pueda yo llegar a ser un futbolista profesional sin embargo con esta nueva realidad puedes construir una nueva definición de éxito para ti o sea a ti te pasó dejaste el fútbol para construir otra definición de éxito y es esta idea de que pues no o sea no suena romántico intentar siempre ser fiel al Roberto de los 15-14 años pero la realidad es que o sea cambian las cosas y en ese momento tú no tienes la información que tienes ahorita para construir qué es lo que quieras hacer en tu vida entonces por qué le harías caso a un güey que no tiene tanta información como tú para tomar una decisión más acertada mucha gente se encapsula como que en esta definición de éxito y el chiste es precisamente recalcular constantemente si el día de mañana yo me quedo sin voz y no puedo grabar un podcast pues a lo mejor me dedico a algo detrás de cámaras porque reconstruyo mi visión de éxito con base a mis limitaciones físicas o personales o X o Y 100% súper válido lo que acabas de decir y eso es lo que te empieza a definir en madurez como ser humano cuando yo me iba a quedar mudo de entre el 2005 y 2007 mi primer pregunta es entonces ¿quién rayos soy? como lo dije hace rato para mí era el personaje y el personaje estaba basado en su voz no sólo como cantante mi voz es la que me llevó a hacer doblaje la que me llevó a hacer teatro la que me llevó a hacer teatro musical la que me llevó a contar chistes la que me llevó a hacer stand-up todo lo que he hecho ¿hice stand-up también? hice stand-up tres años y medio ahora no supe qué chingón ¿cuándo fue el último show de comida que hiciste? formalmente no me acuerdo este no ah una vez con Eduardo Talavera ok éramos tres stand-up pero el show era de él pero nos dio mucho tiempo a los otros dos este llegué borracho estaba muy deprimido viví muy deprimido unos meses y ese día llegué borracho y por eso no me acuerdo ¿qué año fue esto? 2016 más o menos sí como 2016 este y ya me subí al escenario me fue muy bien porque estaba borracho entonces estaba como muy suelto y estaba diciendo cualquier estupidez y me metía con la gente y al parecer lo hice muy bien muchas risas mucho todo yo no la pasé bien no me gustó porque no me gusta representar mi arte de esa manera pero me fue bien ¿no te gustó el estar en ese en ese estado o sea como que sentirte triste intentar sacarlo en la comedia o no te gustó en sí el formato de no subirme al escenario borracho es algo que no me gusta le tengo mucho respeto al escenario al público a lo que hago y creo que está divertido y lo experimentas lo vives pero nunca he sido alguien que no necesito unos tequilites para subirme a cantar como te dije esto es lo que hago estar en el escenario es lo que hago y es donde más disfruto y porque me gusta crear me enoja mucho decir todo lo que creaste los beats que escribiste tu rutina no me acuerdo entonces no valió la pena para mí tanta creatividad si no llego a la conclusión pero bueno me fue muy bien ese fue el último y extraoficial en Beer Hall hace el año pasado todavía en pandemia formal hicieron un streaming y me subió Isaac Salame me invitó al escenario y me dieron 10 minutos y estuvo divertidísimo me la pasé muy bien pero estaba evaluando quien era sin voz y eso fue otro de los primeros choques que empezaron a justamente a recalcular mi ruta para mí todo era ok el Kalimba y lo digo como es el Kalimba que se hacía de amigos el Kalimba que mantiene a su familia el Kalimba que que ligaba partía de la voz o sea yo siempre dije llego con una chava y pues así crecí crecí siendo Kalimba el famoso y que me hace Kalimba el famoso pues que canto o que cuento chistes o que actúo y todo eso aparte de mi voz no lo había notado hasta ese entonces porque hasta detalles así yo digo que si mañana me quedo sin voz que es lo que le estoy ofreciendo a alguien que curioso y que vacío le debe estar ofreciendo un gran ser humano pero yo siempre ofrecía al artista y por eso mencioné que hasta hace unos años entendí que había el personaje y la persona yo vivía en el personaje por muchos años entonces en el segundo que me quitan uno de los elementos y el principal que este personaje tiene fue sin el personaje quien soy o sea yo llego a un grupo de personas y soy Kalimba el que te va a invitar a sus conciertos el que hace varias cosas pero todas parten de su voz todas parten de quien es a través de su voz si no la tengo entonces quien soy me hizo mucho bien vivir eso me hizo muchísimo bien porque fue cuando empecé a entender que era mucho más que solo una voz que tenía otras cosas que haría otras cosas y como lo acabas de decir si mañana me quedo sin este podcast o si me quedo sin voz buscaré otras actitudes y recalcularé cuando me preguntan hoy en día si me arrepiento de no haber jugado fútbol mi respuesta es no porque descubrí que mi mayor pasión es el altruismo esa es mi mayor pasión y la ha sido toda mi vida mi papá era muy altruista mi mamá es muy altruista mi familia ha sido muy altruista me hicieron ayudar a participar a nunca hacerme de la vista gorda a defender los derechos a hacerlo justo a meter las manos donde a veces ni me toca con tal de que se de buscar una vida digna para los demás justicia para los demás de observar las necesidades a mi alrededor tengo una fundación se llama Fundación Calima Marichal y descubrí que lo que más amo es eso mi verdadera pasión es el altruismo entonces como futbolista también es una es un guessing porque nunca lo sabré pero como cantante pues puedes estar toda tu vida puedes cantar hasta los 80 90 hasta que se te cierren los ojos como futbolista es limitado y de ahí pues puedes seguir en otras áreas director técnico que se reducen las posibilidades porque no hay tantas opciones para director técnico trabajar detrás del equipo preparador físico etcétera 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 pero como frontman como la cara y el nombre que tiene que seguir representando cantar me da la oportunidad de hacer eso que más amo y por eso defino que la música es el medio y no el fin para mí es el medio de crear altruismo no solamente altruismo en capital o financiero no solamente hacer eventos que recauden y donen se puede hacer altruismo con tus manos con tu voz querer restaurar mentes corazones sabiduría pensamientos es altruismo porque es entender que hay mucha gente que necesita escuchar tu voz para re justamente como dijiste para reajustar su camino para recomponer y decir ok este escuincle de 15 quería hacer esto este de 18 quería hacer esto yo ya entendí que quien soy es mucho más valioso porque estoy caminando hacia otro lugar y que si la vida me presentó estas oportunidades y si en su momento yo dije solamente voy a cantar pop para que mi familia tenga lana y después yo me regreso a lo que sí es mi sueño ese no es mi sueño final me hubiera encantado ser deportista definitivamente pero no es mi sueño final mi sueño final es poder ayudar y mi voz que como cantante representa muchas cosas hace que también haya muchas personas que quieran escucharme y me da la oportunidad de hacer lo que más me apasiona en la vida que es ayudar ¿cuándo dirías que fue cuando consolidaste esta deconstrucción del personaje Kalimba y empezaste a cultivar a la persona? porque ahorita lo dices y te creo pero también pues eres una persona que se nota que eres muy introspectiva ¿fue en este momento en el que desapareciste el ojo público? ¿fue cuando fue lo de tu voz? ¿cuándo fue ese cuestionamiento en el que te empezaste a dar cuenta de que es lo que más te gustaba hacer? cuando iba a nacer mi hijo tengo una hija de 13 años y un hijo de 4 años y cuando Mika iba a nacer fue mi hija ha sido un espejo espectacular la gente que no yo escuché una vez a Oscar Schuebel cuando nació Sebastián su hijo decir que es como que te nace otro corazón no entendí nada hasta que nació mi hija lo que los hijos hacen no es mejorar quién eres es borrar quién eres y crear uno nuevo eso es lo que hacen tus hijos quien sea que tú eras antes de tus hijos olvídalo vas a reevaluar cada centímetro de tu ser de tu pensamiento de tu corazón de tus acciones cuando tienes amor por tus hijos el que no lo reevalúa no ama a sus hijos te lo digo porque en el segundo que amas a tus hijos empiezas a considerar quién eres empiezas a preguntarte si lo que tú eres les va a dejar algo cómo quieres y lo dijimos hace rato no se puede ayudar si tú no estás ayudado si no tienes la base si no tienes el conocimiento entonces cómo quiero yo cambiar y crear y forjar un mundo precioso para mis hijos si yo no lo vivo si yo no lo tengo si yo no lo soy y entonces reevalúas todo nace mi hija y empiezo a reevaluarme por completo pero cuando nace Mika que es mi hijo lo que cambia es que yo espero que Aitana me ame dejarle una gran escuela dejarle una gran enseñanza pero que se identifique con su mamá ok espero que ella su identificación sea con su modelo a seguir que es la mujer de su familia que su madre eso espero entonces sea como sea mi hijo cuando viene Mika y sé que voy a tener un varón en ese momento me pregunto qué varón cuál va a ser su modelo a seguir amor va a tener por parte de ambos padres educación va a tener por parte de ambos padres partirnos la espalda porque sea el mejor mundo para él va a tener de ambos padres pero mi plan es que mi hijo como yo lo hice con mi papá voltee a ver a su papá hombre y diga este es el hombre que quiero ser este es el que abre las puertas para una mujer el que jala la silla el que se para el que dice gracias con permiso el que hace soy tan educado como quiero educar a mi hijo soy tan caballeroso como quiero serlo y no solo en este aspecto ahorita mencioné un poquito más el trato hombre-mujer pero en todos los aspectos soy de verdad un hombre que quiero que mi hijo se convierta y me cambió el mundo absoluto descubrí que a través de ser el personaje estaba descuidando mucho el crecer como ser humano para hacer crecer solamente al personaje un personaje que entretiene no es forzosamente un gran ser humano entonces sí puedes entretener mucho puedes tener preciosas anécdotas de gente que me dijo que a través de mis canciones se enamoró superó relaciones superó enfermedades superó tragedias o sea tu canción cambió mi vida qué bonito eso es precioso en la vida de esas personas espero influir pero no espero ser el modelo a seguir de esas personas pero el de mi hijo sí y cuando iban a ser mi hija me pregunté infinitamente y estaba convencido de que no estaba absolutamente convencido no voy a ser un buen padre porque hasta ahorita soy un papá que provee que ama que entretiene que disfruta que educa pero como dije no se me había cruzado la idea de que mi hija me viera como un modelo a seguir sino su mamá mujer, mujer punto esa es mi cabeza y en el caso de mi hijo sí y revalué todo y dije creo que tengo que empezar a dejar atrás un poquito al artista y ponerle mucha atención a la persona porque eso es lo que quiero que mi hijo sea en un futuro y ahí cambió todo hace cuatro años hace cinco años cambió todo ¿qué fue lo que cambió? digo he notado también que tuviste como un acercamiento como religioso eso es desde los 16 ok ¿siempre has sido muy religioso? sí siempre siempre ¿eres católico? no soy cristiano cristiano la base es chistoso el nombre es cristiano porque crees y sigues a cristo punto ¿no? es como vegano porque comes esto cristiano ¿cuál es la base? literalmente y otra vez cristo cristo como lo quiera ver el mundo si solamente fue un ser humano y no fue parte de la trinidad de Dios si no fue un Dios adelante créanlo como ustedes quieran tienen ese derecho Dios se los dio para eso es el libro albedrío si lo quieren ver solamente como un hombre si lo quieren ver como una deidad si lo quieren ver como un judío más que vino con un rabí como lo llamaron ellos mismos una persona con mucha sabiduría bienvenido ustedes véanlo como quieran como sea fue un personaje que vino a amar que vino a a enseñarnos partes preciosas del camino hay un libro que me encanta que te recomiendo mucho se los recomiendo a todos que se llama Jesús es es de Judas Smith y justamente lo que hace es quitarle un poquito a la deidad para que no tengamos ese conflicto religioso para ver a Jesús como lo que era hay cosas de las que a veces no nos damos cuenta menciona la Biblia cuántas veces Jesús fue a cenar con sus discípulos él cenaba y cenaba y cenaba y cenaba con ellos y en las cenas no solamente les hablaba de los pecados y de los mandamientos no cenaba y convivía con ellos que nos decía Dios convivan sean los unos para los otros cuál es el mandamiento que les da Jesús antes de morir aménse los unos a los otros como yo los he amado fíjate que curioso él no vino y dijo dejen de pecar arrepiéntanse hagan nunca eso no fue lo que dijo antes de morir dijo aménse en el momento que tú te empiezas a amar empiezas a entender y empiezas a creer en ese amor ágape que es el que tiene Dios ágape significa que no espera nada a cambio es amor incondicional absoluto e infinito sin esperar nada a cambio eso es el amor ágape nosotros no tenemos esa capacidad como seres humanos no tenemos amor ágape porque no sabemos dar 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 para empezar no somos infinitos somos mortales somos limitados lo cual evita que podamos dar amor infinito pero si tú amas profundamente partiendo de ti partiendo de lo que se te creó vamos a llamarle a Dios amor para quitar la deidad si tú voltearas salieras de tu casa todos los días antes de salir de tu casa te despertaras diciendo uff tengo aliento que fregón que fregón estoy vivo si estás vivo si despertaste hoy significa que tienes una oportunidad de lo que sea tienes la oportunidad de cambiar tus decisiones hoy tienes la oportunidad de empezar a vivir el sueño que llevas tanto tiempo frustrado por no vivir si te despertaste con algunas limitantes si te falta algún miembro corporal tienes alguna enfermedad alguna no pierdas la fe porque al final del día te lo puedo decir yo creo fielmente en Dios pero si no créeme la madre natural es el universo como lo quieras ver no fuiste diseñado para vivir sufriendo la ciencia lo que le quieras echar la culpa es sabia la sabiduría reina en el mundo proveniente de Dios proveniente de lo que la creó y por eso no existe un ser humano que haya sido diseñado para vivir sufriendo dejas de sufrir en el momento que descubres que tu situación y tus circunstancias son exactamente lo que tienes que vivir y que están hechos para enseñarte y que si aprendes a amarlos en donde estás vas a lograr tantas cosas esas historias de éxito que vemos de alguna persona lo que conté de mi tío hace rato mi tío le pudo haber perdido la pierna y tirarse a llorar toda su vida oye yo era el mejor baterista del mundo y ahora ya no tengo la pierna con la que toco el bombo y se puede tirar a llorar y se convirtió en el segundo mejor pianista de jazz y entonces conviertes una historia de éxito y entonces él tiene la capacidad de voltearse a ver a muchas otras personas que pierdan miembros corporales y decir hey tu vida no se acabó el baterista de Def Leppard por ejemplo o sea hay un montón de personas tu situación no está hecha para que sufras está hecha para que puedas setear un ejemplo para las personas que vienen y que puedas hablar y lo vas a descubrir después pero la primera persona que le tienes que dejar ese ejemplo es a ti mismo tú tienes que decir me pasó esto y salí adelante no puedes ayudar si tú no estás en el lugar correcto yo hoy me puedo parar y decir a la gente te pueden difamar si a mí me lo hicieron me metieron en la cárcel siete días por una difamación perdí trabajo gente dejó de creer en mí me insultaron me amenazaron y aquí estoy y sigo haciendo giras y ahora tengo una disquera y ahora ayudo mucha gente y ahora doy trabajos y doy empleos no era este calimba cuando eso pasó no tenía una empresa no daba empleos no estaba ayudando a nadie me estaba yendo muy bien sí pero no estaba siendo un ejemplo en muchas otras áreas de mi vida y ahora lo soy y ahora soy un calimba que sí quiero que mi hijo sea quien yo me estoy convirtiendo y obviamente mejor pero definitivamente hoy sí estoy tranquilo en saber que cuando mi hijo voltea a ver está habiendo un hombre entero y a la primera persona que tuve que sacar de ese hoyo fue a mí mismo y ahora tengo la oportunidad porque todos van a vivir un hoyo en algún momento de su vida qué padre poder decir que yo hoy sí tengo la capacidad de decirles cómo salir de ahí y por eso es que para mí tengo una relación con Dios profunda platico con Él no puedo esperar y creer que yo puedo controlar algo si para empezar no entiendo que yo no controlé mi nacimiento yo no decidí llamarme calimba cuánto iba a medir dónde iban a ser quiénes iban a ser mis padres de qué color iba a ser etcétera etcétera que iba a tener buena voz yo quería ser basquetbolista también amaba el basquetbol Michael Jordan es mi ídolo por sobre todos incluso Axel Rose y muchos otros por encima del fútbol era el basquetbol él el basquetbol el basquetbol era así lo mío y mido unos 68 entonces igual y nací en México y no tenía las capacidades financieras para estudiar en la universidad de Estados Unidos y probar entonces simplemente no era para mí el basquetbol y luego descubrimos que la circunstancia probó que tampoco fue para mí el fútbol pero nada de eso me tiró y por eso me encantó que dijeras que hay que saber ¿cómo se llama? recalcular la definición de éxito es precioso decir eso porque nos aferramos a que queremos vivir el sueño que nosotros creamos no el que se creó para nosotros ¿sientes tú que tu religiosidad es algo muy personal tuyo o lo ves como algo ahorita que me das como tu interpretación pues veo que es algo que tú has internalizado e interpretado para utilizarlo o para que pues para llenarte de fe valga la redundancia ¿sientes que es algo institucionalizado o es algo propio? creo que creo que quien sabe leer con entendimiento es mundial ¿a qué me refiero? la biblia vamos así por la base biblos libros biblia el libro ¿no? de repente escuchamos biblia y automáticamente pensamos ah mandamientos y el la inundación y el arco iris y el arca de noé y se murió fulanito y la ramera y apedrear y pecados espérate espérate es un libro y eso que acabo de mencionar viene en tantos libros o sea viene en twilight punto en el libro que tú quieras leer vienen personajes este también trae personajes viene una narrativa este tiene una narrativa viene una historia tiene una historia viene drama tiene drama viene conclusión viene conclusión viene prólogo viene inicio es un libro punto si lo lees con entendimiento creas o no insisto que Jesús existió o que Dios existe o que Jesús es una de edad o no es un personaje lee el libro como lo que es léelo escúchalo entiéndelo no juzgues un libro porque hay muchas personas que leen y malinterpretan ese libro y es la verdad entonces si yo abro el libro y leo que Dios mismo dice yo soy amor ok y veo que los mandamientos no son órdenes de un patán desgraciado que quiere que vivamos aburrido son los mismos que yo le doy a mis hijos curiosamente Mika no metas los dedos en el interruptor de la luz eso es un mandamiento Mika no corras en la cocina cuando hay agua caliente o no corras donde está la estufa eso es un mandamiento Aitana pon atención en tus clases saca buenas calificaciones no le contestes a los maestros esos son mandamientos ahora la pregunta es esos son mandamientos porque soy un patán o son mandamientos porque soy un papá amoroso que quiere lo mejor para sus hijos punto hay que empezar a leer el libro como lo que es los mandamientos no son órdenes los mandamientos son los consejos que Dios pone para que vivamos una mejor humanidad nos vamos a vamos a decir que odiamos que Dios diga que no nos robemos entre nosotros que no deseemos con maldad lo ajeno desearlo con bondad está bien ver a alguien exitoso y decir yo quiero ser él es precioso no tiene nada de malo digo creo que mucha repelión a la religión surge de la instrumentalización de esos mandamientos por entes que intentan imponer gubernamental principalmente sus interpretaciones de lo que es ese libro claro la iglesia católica fue fundada bajo los romanos bajo el gobierno romano no bajo los mandamientos de Dios no bajo el ejemplo de Jesús bajo el gobierno que entendió que si tú le das a un pueblo a creer en lo que sea y después le dices que tiene que hacer las cosas de cierta manera las va a hacer porque lo menciono y tengo mucha familia católica no estoy hablando de una religión específica yo tengo amigos católicos que uno de ellos un día le pregunté por qué bautizaba a su hijo le dije por qué basado en tu libro que es igual que el mío el cristiano y el católico nos basamos en el mismo libro la biblia le dije explícame por qué bautizas a tu hijo dame la explicación su respuesta me dio un par una fue para expulsar a los demonios desde bebé le dije me puedes decir en qué parte del libro viene eso no viene se los digo a todos los que no lo han leído y a los que lo han leído mal leanlo y díganme por favor los invito a que me tuiteen a que me posteen o a que me escriban en qué parte de la biblia lo dice porque no viene luego le dije bueno esto no viene le dije enséñame dónde no pues no sé pero es que mi mamá que también es católica me dijo y entonces el cura le dijo a ver a ver me estás diciendo que todo lo que tú vas a hacer con tu hijo es porque te lo dijeron otras personas punto es bajo bajo algo que tú crees que tú ya leíste y que tú aprendiste o porque te dijeron si mañana tu hijo le da una le da coronavirus y llego yo y te digo ah dale jugo de naranja se lo vas a dar porque yo digo es que lo que pasa con muchas religiones para la gran mayoría de las personas que no leen o que no tienen este conocimiento es que lo que lo que muchas veces las religiones las religiones ofrecen es como un es como si yo te digo oye sabes que vamos a hacer una presentación de powerpoint sobre el significado de la vida y tú dices bueno ok puedo hacer yo mi propia definición o sea mi propia presentación desde cero y hacer como mi propio diseño o puedo bajar un template para muchas personas la religión es un template en donde simplemente le brinda un caminito que le garantiza vida eterna y de cierta forma soluciona el dilema de la muerte que tenemos todos internamente y nos quita la culpa y alarmamos yo no soy yo no soy una persona religiosa pero yo me dicto más por creer por mi propia construcción de deidad o sea para empezar a mí lo que me llama la atención de ti es que tienes obviamente esta introspección mantienes el hecho de que te informas y lees de la biblia pero como quiera hay un elemento sagrado que le adjudicas a esto eso de donde salió o sea ok de donde salió de la práctica y error prueba y error como sale todo lo que se perfecciona yo ya lo conté por primera vez no es que lo haya escondido solamente no lo había contado pero yo me ahogué a los 16 años en Puerto Escondido entonces me dieron respiración de boca a boca me sacaron el agua de los pulmones etcétera etcétera y justo antes de morir mi papá era ateo por cierto filósofo ateo y entonces antes de morir yo le dije Dios porque hable con Dios viniendo de una familia mi mamá no mi mamá era católica por default pero tampoco seguía ninguna de las reglas ni nada entonces mi casa no se hablaba de Dios no se hablaba de deidades nada una familia atea técnicamente y antes de sentir que me iba a morir cuando me estaba ahogando cuando ya había tragado mucha agua ya me estaba desmayando estaba perdiendo el conocimiento le dije Dios yo no sé si debí creer en ti ¿cómo te vas? te metiste al mar sí estaba sorfeando estaba aprendiendo a sorfear y mi hermana se metió al mar y mi hermana no sabe nadar bien y entonces el mar en Puerto Escondido en el área de sorfeo es muy picado y ella no debió haberse metido ahí se metió se estaba ahogando fuimos por ella su novio y yo y justo cuando yo iba a agarrarla codeó en la desesperación me pegó en la cara y tragué agua y ya nunca la pude escupir y seguí tragando más y más y más agua caí en el remolino el mar me aventó como un kilómetro hacia la derecha y así fue y antes de cuando estaba perdiendo el conocimiento literalmente le dije Dios no sé si debí creer en ti no sé si lo que hice lo hice bien lo único que te quiero decir es que si si no creí en ti por ignorancia te pido una disculpa o sea no no creí en ti porque nadie me educó a creer en ti pero no sé si al final ya existes o no qué curioso que antes de morir lo primero que sentí fue miedo qué tal si tomé la decisión equivocada qué tal si yo decidí no creer en algo que sí existe eso fue mi pensamiento la apuesta de Pascal exactamente bueno pues a lo mejor me conviene más creer exacto así justo pues no me ahogué y al poco tiempo te resucitaron sí exactamente y al poco tiempo empecé a platicar con él o sea fue como pues si ya hablé con él o sea eso fue lo que desentonó todo antes de esa experiencia no tenía relación con antes de esa experiencia yo creía que existía aunque mi papá no me dejaba yo creía que existía por mi voz y mi estatura literalmente yo pensaba curiosamente hijo de un filósofo que me hacía cuestionar todo y yo decía ok tengo que cuestionar si yo controlo las cosas ¿por qué no mido 2.10 o 2.5 o 1.98 para poder jugar en la NBA y nací en Estados Unidos y por qué cuando abro la boca causo emociones que yo nunca pedí causar alguien lo decidió por mí yo lo denominé Dios punto como sea el viejito Barbón que vive en el cielo no sé nada Dios mi Dios se acabó ahí empecé a vivir algo que fue yo vivo bajo un constante juicio y bajo una constante creación a conveniencia las personas que conviven conmigo o no me ven en la tele y dicen ay me cayó súper bien es a toda madre y tal vez no tal vez mi personaje artístico es caerte bien porque me deja dinero pero igual y soy un insoportable en la vida real viceversa hay gente que me ha encontrado no en el mejor de mis días tengo el derecho soy ser humano me encuentran con hambre enojado cansado serio en un aeropuerto en un aeropuerto corriendo desvelado lo que sea y es como es un mamila porque le pedí un autógrafo o no quiso o porque nada lo vi estaba todo enojado man soy ser humano no siempre estoy de buenas entonces descubrí que el ser humano define quién eres según le vaya en el circo contigo y mi pregunta fue no le hacemos lo mismo a Dios no decidimos quién es Dios si existe o no existe si influye o no en nuestra vida cómo es su carácter dependiendo de lo que nos convenga a nosotros ahora la respuesta real es yo ni soy un mamila ni soy un santo ni soy a toda madre soy yo hay días que soy un mamila hay días que soy a toda madre y hay días que estoy serio y hay días que estoy feliz eso es quién soy soy muy abierto con mis amigos cercanos tengo muy poquitos soy muy cerrado con la gente que no conozco porque como mi vida es pública no me gusta que estén hablando de ella es quién soy punto soy kalimba no hay más y la única manera en la que tú puedes saber cómo soy es conociéndome conociéndome de verdad solamente alguien que convive conmigo podrá decir te voy a decir hoy no está del mejor humor yo te puedo decir que Oscar de B7 odiaba ahorita no lo sé hace muchos años no viajamos de gira pero en la gira tú decías si no vamos a dormir mucho no platiquen con Oscar en las mañanas se despierta de malas eso es conocer a alguien a Lidia odia la impuntualidad ¿no? la güera siempre está de buen humor es un amor de mujer pero es muy es muy quisquillosa con los números y con las cosas le gusta tener un poquito el control para estar tranquila mi hermana es súper desprendida y vive en la luna ¿no? o sea te puedo decir el carácter de cada uno ¿por qué? porque viajé con ellos viví con ellos conviví con ellos los conozco mi pregunta fue ¿Dios es algo que yo decidí cómo iba a ser? o alguien a quien le di la oportunidad de tener una relación para saber quién es es alguien que yo digo no es un payaso o no me pela o no existe porque un día tengo un amigo que su madre murió de cáncer y me dijo que él dejó de creer en Dios porque le rezo mucho entonces la pregunta es ¿Dios deja de existir porque no te cumple lo que tú quieres? ¿Calimba deja de ser buen cantante porque no te dio tu autógrafo? ¿Calimba deja de ser un tipazo porque ese día estaba de mal humor? ¿Calimba deja de ser un tipazo porque no te dio lo que tú quieres? pero incluso ahí empezamos en un supuesto que crees que Dios existe o sea 100% esa creencia claro ¿salió o la tuviste o fue un el punto fue lo primero que hice fue hablar con él y decirle si de verdad existes y los invito es gratis literal es gratis si de verdad existes te quiero conocer ¿sabes qué voy a hacer? voy a platicar contigo a ver si estás hoy me siento así hoy está pasando esto bla 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 claro eso puede te lo puede decir cualquier psicólogo ten un diario escríbelo y va a cambiar tu vida ¿no? empieza la palabra mata la cosa exactamente la palabra mata la cosa entonces externa lo bla 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 ok hasta ahí vamos bien ¿qué empezó a pasar? empecé a leer la biblia tiempo después y empecé a literalmente la respuesta es empecé a hacer la dieta aquí dice que coma esto todos los martes y jueves en la mañana y lo empecé a comer y dice que si lo como se me quitan las lonjitas ¿qué crees? se me quitaron orale aquí dice que los lunes y miércoles en la cena me tome un vaso de agua y sea todo lo que coma y van a bajar mis lo cual es una estupidez porque no hace mucho el cuerpo pero no sé mis grasas mi nivel de grasas pues ahí está aquí dice que si hago ayuno intermitente entonces no sé bla bla entonces empecé a seguir una dieta empecé a leer qué es lo que Dios decía y empecé a ponerlo a prueba a ver si era cierto y a ver si era cierto que haciendo lo que decía tenía el resultado que decía no falló en una sola y hasta el día de hoy no lo ha hecho y entonces me pregunté todo esto es comprobable es comprobable que si yo como esto se me quita la lonja si lo puedes ver es comprobable que si yo hago este ejercicio me suben los músculos si lo puedes ver qué es lo no comprobable que Dios está en el cielo o está en todos lados no, no lo puedo comprobar no lo puedo sentar aquí no mi duda es si de cien cosas que he puesto a prueba cien dieron exactamente el mismo resultado que yo pude ver me cuesta tanto creer en lo que no puedo ver ¿por qué me habría de mentir en la única cosa que no me va a comprobar hasta el día que yo me muera? me dijo la verdad en las otras cien entonces ¿por qué me va a mentir en la única? que además insisto es gratis entonces le voy a creer por eso se llama fe decidí que si todo lo comprobable me lo pudo demostrar yo le voy a creer en lo que no me puede demostrar hoy es una decisión efectivamente y de cierta forma te empodera a fin de cuentas el valor epistémico que tiene esa decisión en ti pues es que te ha empoderado en momentos en donde no te la has pasado tan bien exactamente cuando hoy en día me preguntan ¿cómo le hiciste para superar Chetumal? para vivir eso para estar en esto ¿cuándo ibas a perder la voz? cuando etcétera etcétera todas estas cosas ahora que dije que mi hijo me hizo revaluar mi vida entera híjole es muy difícil decirlo pero ¿tú crees que un ciego pueda decidir o saber a dónde va? nope si no tiene algo que lo ayude algo que lo agarre algo que lo direccione no sabe si lo sueltas en medio de un desierto digo claro alguien que nació ciego ya empieza sabe tiene otros exacto otras formas de finir pero si yo te dejo ciego hoy y te siente te para en un desierto entonces la mayoría ya sé dónde ir eso es lo que ha pasado en mi vida gracias a Dios muchas veces he descubierto que efectivamente muchas veces no sé a dónde ir y en todas en todas las que le he preguntado me ha dado el resultado que prometió que prometió que la Biblia dice cuando tú tengas esta duda pregúntame esto y vas a tener esta respuesta así de definido pero por ejemplo que o sea un caso en donde pues rapidísimo si yo también que lo haya hecho que bueno bueno regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica este estábamos platicando del tema de Dios y de que lo usas como una guía práctica para ciertas disyuntivas en tu vida no? si ah si me preguntabas como cuáles y mira yo he sido fui una persona rencorosa muy rencorosa en muchos años de mi vida estuve enojado obviamente el divorcio de mis papás y otras cosas me frustraban me enojaban los porqués de esto pasa no he sido cuidadoso con mi dinero por ejemplo mucho tiempo de mi vida con las personas que tenía o que mantenía cercanas a la mía dinero o sea cuando empezaste en en 97 o si en general el no cuidarlo de manera real o correcta he tenido muchos errores a nivel humano y descubrí por ejemplo preguntas un detalle específico en lo financiero la biblia dice que Dios ama al dador alegre refiriéndose específicamente perdón principalmente no específicamente principalmente al dador de bienes a una persona dice la palabra cuando alguien que cuando cuando tú llegues al cielo y Dios te diga gracias por haberme alimentado y tú le digas en qué momento te alimenté te hará saber a cuánta gente que necesitó alimento le diste y dijo cuando tú alimentaste a fulano a sutano a todos ellos me alimentaste a mí gracias por haberme cubierto cuando te cubrí cuando viste estas personas desnudas y en frío y decidiste cubrirlas me cubriste a mí Dios siempre dice que en el momento que nosotros tenemos una actitud actividad amorosa hacia otro ser humano estamos representando ese amor hacia él cuando tú eres un buen esposo estás amando a Dios cuando tú eres un buen padre estás amando a Dios entonces y también yo lo que empecé a hacer fue seguir realmente a ciegas basado en esta fe seguir a ciegas esas cosas y decir ok a ver voy a empezar a dar a diezmar en mi iglesia no me piden que dé dinero la iglesia no me pide el dinero nunca me lo ha pedido pero para mí el pastor es una persona es mi amigo no es la cabeza de mi vida no es la persona que me dice cómo debo vivir es la persona que lo convierte en pastor a que ha hecho este ejercicio que vengo haciendo yo más años más tiempo y de una manera más profunda tú puedes hacer mucho ejercicio ser muy disciplinado ir al gimnasio dos tres horas diarias y tener tu rutina maravilloso que te convierte en instructor el saber enseñar esa rutina el tener para empezar la prueba de que tu rutina es correcta no todo muchos tenemos rutinas diferentes y nos puede funcionar según nuestro cuerpo el que tú puedas decir según tu cuerpo tu peso tu tamaño etcétera etcétera esta es la rutina correcta para ti el saber evaluar etcétera etcétera tener el conocimiento es lo que te convierte en instructor acá pasa igual el pastor simplemente ha hecho lo que yo decidí que es tener una relación con Dios seguir estos consejos bíblicos etcétera etcétera más tiempo y de manera más profunda y poder decirme mira yo viví esto lo hice así este fue el resultado eso es lo que hace un pastor punto entonces yo sé que mi pastor vive para aconsejarnos esa es su vida él entregó su vida a aconsejarnos y entonces pienso yo si yo aporto de mi dinero a que gente que me gusta Messi tengo su playera gente de fútbol etcétera etcétera puedan vivir bien a través de que consumo su producto no quiero consumir el producto que mejor le ha hecho a mi vida que además es el único que no me cuesta porque una playera me cuesta una playera de Messi del fútbol me cuesta el pastor no él viene y lo hace con todo gusto se sintió y se cimbró en mi corazón las ganas de aportar y de decir yo voy a dar una parte de mi dinero a que el pastor no tenga que trabajar para poder vivir dedicado a mí y a su iglesia etcétera etcétera fue una decisión lo aclaro muchas veces no me lo pidieron nadie me lo obligó nadie vino y me dijo un buen cristiano no nació en mi corazón o sea es mi decisión la misma que darle 10 pesos al de la esquina o tener mi fundación y usar parte de mi dinero en poder ayudar gente de la calle está en mi corazón es mi decisión y punto en el momento que yo empecé a hacer eso mi trabajo mejoró mi trabajo y que me cayera más dinero mejoró y lo hice en secreto es la primera vez que públicamente hablo de eso porque luego la gente se espanta mucho con darle dinero a la iglesia por lo que entiendo que de manera gubernamental se ha entendido muy diferente no y se entiende ahorita con toda la argumentación o sea yo respeto mucho tu postura porque hay una argumentación por detrás que es refrescante la verdad de escuchar a una persona o sea se nota que es una decisión premeditada y no fue una decisión que te dejaron me dijeron me dijeron que a la iglesia había que darle entonces le doy así es y entonces un día platicando con amigos les comenté amigos cristianos les comenté un poquito que mi trabajo en el momento que yo empecé a donar dinero a mi iglesia específicamente a mi iglesia mejoró y me leyeron un par de versículos donde dicen es que esa es una promesa de Dios Dios promete que si tú vives para dar Él dará de ti Él dice tú encárgate de lo que yo te pido a ti voy a poner un ejemplo muy humano si yo le digo a mi hijo mi hijo se tiene que preocupar por comer mi hijo tiene cuatro años no yo me tengo que preocupar porque él coma mi hijo se tiene que preocupar por ropa no yo me tengo que preocupar por su ropa por su techo por su escuela esas son mis preocupaciones yo soy su Dios ¿por qué se tiene que preocupar mi hijo? porque cuando yo le diga ya te voy a meter a bañar ándale quítate la ropa me haga caso esas son sus preocupaciones hacerme caso termínate la comida insisto todas estas cosas que yo le pido a quien le hacen bien a él o a mí a él si se termina la comida está bien nutrido no si se mete a bañar está limpio él no se tiene que preocupar por pagar Netflix y ver Popatrol eso me preocupo yo ahora cuando yo veo que mi hijo está ocupándose de lo que yo le pido me hace caso es obediente es educado y en eso me dice papá quiero ver caricaturas velas papá tengo hambre aquí hay comida papá tengo frío aquí hay ropa mis preocupaciones son que él esté bien y él solo se tiene que preocupar por hacerme caso esa es mi vida con Dios y ahí está mi paz absoluta tengo un papá constante del que hoy te puedo decir que toda la vida no soy por cierto pero toda la vida voy a ser millonario no lo sé voy a ser multimillonario no lo sé voy siempre a estar feliz no lo sé voy siempre a estar sano no lo sé voy a estar siempre bien sí estoy absolutamente confiado porque mi hijo puede estar yo soy un papá humano que puede tener carencias yo me puedo quedar sin trabajo yo me puedo quedar sin dinero Dios no mi vida está en las manos de un papá que jamás va a tener carencias entonces durante los 23 años que yo he tenido una relación con él cada vez que yo he sido ese hijo que acabo de mencionar cuando él me dice hay un versículo muy lindo en la biblia que dice que no le digas a tu vecino que vuelva después cuando tienes que darle cuando lo ves en necesidad entonces si alguien viene y te pide y tú sabes que tenías para darle algo y le dijiste uy ahorita no tengo ven después Dios lo ve así y conoce tu corazón no es ese Dios que te ve y dice ya no te voy a bendecir no no es ese Dios te ama yo amo a mi hijo mi hijo la va a regar mi hija la va a regar no los voy a dejar de amar les voy a enseñar que tiene consecuencias lo que hacen lo van a vivir lo van a aprender pero no los voy a dejar de amar jamás le voy a decir a mi hija ah pues como veo que no le das dinero a los de la calle y te vale entonces ya no voy a pagar tu escuela no hombre no tiene nada que ver una cosa con la otra se me hace bien liberador porque es precisamente es como un rendirse a una fuerza superior que te brinda un sentimiento de paz y que cada vez que le he hecho caso me ha respondido esa es mi respuesta de por qué le tengo fe si yo le hiciera caso y él no respondiera ya la hubiera perdido pero no crees que tú podrías entender como una forma de poder resignificar un momento malo en tu vida como algo positivo ah si por supuesto si lo creo lo creo fielmente o sea creo fielmente que todos tenemos la capacidad esta es la parte más aquí si voy a entrar a la parte más espiritual posible que eso es el salto de fe que entiendo lo que tú dices pero ese es el salto de fe que yo no puedo dar o sea el rendirme una fuerza mayor por por algo o sea no sé no es algo que me nace natural claro por supuesto que si un niño sin papá pero me da hasta envidia que liberador se debe sentir por supuesto que un niño sin papá digamos estoy poniendo un ejemplo no estoy diciendo que no tienes un niño sin papá es decir alguien que no cree en Dios y un niño con papá mencionándome a mí porque lo mencioné como un padre si los dos comen bien los dos están bien nutridos sí o sea no es como ah porque tú no crees en Dios te va a ir mal claro que no eso también es una mentira decir si mi hijo tiene papá y come lo correcto va a crecer sano y fuerte y el otro como no cree en su papá o porque no tiene papá aunque coma bien no le va a ir bien no, no es cierto al final del día si ese libro se sigue creyendo o no creyendo o sea y a qué me refiero si no robas te va a ir bien pues sí o sea la consecuencia va a ser buena sí si eres trabajador la Biblia dice sé diligente si eres diligente te va a ir bien claro si eres respetuoso te va a ir bien sí si haces el bien vas a dormir en paz sí creas o no creas en Dios eso es real todas esas cosas mientras se hagan bien dos personas que hacen ejercicio y lo hacen bien van a tener el mismo resultado es un hecho sí qué cambia y aquí viene la la única parte que no que hasta que no la vives no la conoces y yo lo dije vengo de una familia atea no creí en Dios por una era alcohólico o por ejemplo no empecé a creer en Dios por el divorcio de mis papás no fue como se estaban divorciando y yo necesitaba de qué agarrarme sí me iba a ahogar pero pude no ahogarme y decir lavarme las manos y seguir adelante y tampoco dije no me ahogué y entonces le prometí a Diosito que si no me ahogaba iba a creer en él no cuando no me ahogué pensé por alguna razón resonaste en mi cabeza antes de morirme cuando creí que me iba a morir te voy a dar la oportunidad de ver que si existes le di una oportunidad no fue un salto de la noche a la mañana qué fue esa resonancia o sea porque entiendo que cuando te vas a morir pues intentas claro puede haber sido miedo pero o sea qué fue esa resonancia fue una voz fue una luz fue un si lo digo tal y como es tal y tal y tal y tal y tal y como es es que nunca quiero que suene así como milagroso y que cree lo que no es si lo digo tal y como es vi absolutamente negro yo ya me había te digo estaba perdiendo el conocimiento ya no veía ya había negro ya había mucho agua en mis pulmones y me sentí en un cuarto con una presencia de alguien frente a mí que no dijo nada solo me hizo sentir mucha paz no dijo nada nada solo estuvo ahí y ese ese fue seguridad fue decir en este momento lo sé el séptimo sentido como le quieran decir etcétera etcétera que viene en este punto donde dices estoy absolutamente seguro de esto absolutamente y eso fue estaba ahí has visto pero pero que te hizo gravito entiendo esa esa revelación divina yo también he tenido ciertas experiencias que que dices ok ok o sea que te hacen cuestionarte esas bases pero que fue lo que te hizo gravitar específicamente al cristianismo y no a otra religión ah aquí viene y por eso siempre lo explico de esa manera cristianismo simplemente creo en sigo a cristo que fue fui a una poquitos meses después de esto entré a una obra de teatro que se llama el regalo más grande del mundo que era una campaña de un pastor que ya murió Billy Graham y hace las ha hecho las campañas más grandes a nivel mundial de de cristianización y con cristianización no quiero decir que van de puerta en puerta queriéndote obligar a creer en Dios me refiero a que vayas el labor altruista ok porque le llamo cristianización porque la biblia dice que Dios es amor él va y ama esta obra íbamos a distintos países llevábamos regalitos a casas hogar y la obra trata de eso la obra trata de un niño huérfano que nunca nadie ha querido que él se sienta absolutamente olvidado y la obra le enseña que si alguien jamás lo había olvidado es Dios entonces íbamos a muchísimas casas hogar y dábamos regalitos chiquititos que adentro traían juguetes y cosas y luego invitábamos a todas las casas hogar a que vinieran a la función las funciones eran en estadios había cuarenta mil sesenta mil personas y y entonces te contaba los regalos por ejemplo el regalo más grande los regalos que Dios ha hecho para ti en el mundo uno el primer regalo es el mundo como tal todo lo que Dios hizo todo lo que ves a tu alrededor es un regalo para ti luego la gente los seres humanos etcétera y al final Cristo porque Cristo porque es un regalo en muchas áreas el que creemos los que creemos en él como un salvador pues el regalo más grande que yo tengo en el mundo es alguien que pueda borrar mis errores dándome la capacidad de entrar a un cielo perfecto porque perfecto no soy ni seré pecador soy y seré siempre y no lo digo en el punto de por mi culpa y pegar no soy es decir soy erróneo no punto hago muerte significa separación de Dios esa es la palabra muerte etimológicamente etimológicamente muerte es separación de Dios vamos al principio y lo que dije Dios es amor que significa muerte separarme del amor punto separarme de la fuente del ser humano que es amar el pecado es deliberadamente actuar en contra del amor deliberadamente actuar en contra de un mandamiento de Dios es decir deliberadamente ir en contra del amor robar porque es pecado porque si amas a la otra persona no le robas punto se tiene una parte por eso digo que es más simple lo que parece digo yo lo que dices yo me suscribo en general a toda la guía moral que representa el no hacer a otras personas lo que quieres que te hagan a ti lo que yo no puedo lo que yo no puedo creer es a este ente o sea para ti Dios que es un ente omnipresente todopoderoso o sea eso o sea tú lo ves como un ente antropomorfo o sea como un güey que es que es como esta figura en el cielo que no o como lo ves no la verdad es que no sé no sé con qué me voy a encontrar cuando me muera cuando me reciba no sé si va a ser una luz no sé si va a traer chanclas y ojos claros y barba no sé quién va a ser esa es la verdad lo chido este tipo de conversaciones y ojalá que la gente que nos esté escuchando yendo también piense lo mismo es que a lo mejor tú y yo podemos tener posturas que suenan antagónicas o sea yo soy a lo mejor agnóstico yo soy ateo pero tú eres religioso pero si nos ponemos a platicar nos damos cuenta que son posturas incluso muy similares a lo mejor tienen una diferencia fundamental pero parten de una conclusión bastante similar es que si la base a final del día yo tengo un amigo también agnóstico que me amo amo platicar con él y lo defiende y es de los que incluso es stand-upero y en su stand-up tira mucho a los cristianos nos tira muchísimo y me cuenta antes de subirse al escenario me cuenta sus beats no para pedirme permiso solo me los oye esto te hace reír y la verdad es que hay muchos que me hacen reír o sea está padre tu manera cómica de ver mi vida de ver mi creencia de ver mi fe está divertido sabes no pasa nada pero lo que más me gustaba es que él dice yo creo en el poder del ser humano punto y en la definición de las decisiones y en la creación personal pero lo que acabas de decir es real creemos exactamente lo mismo él cree que el ser humano tiene la capacidad de decidir hacer el bien lo que él quiere es que el ser humano haga el bien y yo creo que el ser humano con el poder de Dios puede hacer el bien nuestra meta es la misma el valor epistémico que tienen las dos creencias es similar o sea los dos aspiran hacia lo mismo nada más que la forma en la que cada quien verbaliza cómo llegar a esa meta es distinto y eso es lo más chingón es lo que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a mí me pasa en este podcast te empiezas a platicar con gente que piensa fundamentalmente a mí te vas dando cuenta que realmente y esto lo platiqué con un güey que se llama Jason Silva él hablábamos sobre experiencias psicodélicas y cómo muchas religiones surgen de estas experiencias o cercanas a la muerte o psicodélicas claro y él decía lo que importa no es el contenido de tu trip lo que te pasó mientras estabas a punto de morir o mientras estabas en este viaje de MT no es tan importante lo importante es el valor epistémico de ese contenido la narrativa es tuya eso es personal es algo que tú mismo te creas y construyes con tus experiencias previas o con lo que tú estás con lo que estás interactuando lo que importa es qué te hace hacer esa experiencia hacia dónde te hace gravitar si eso te hace gravitar hacia un lugar bien chingón llámese ser una persona altruista llámese llegar a un logro impresionante en los deportes que la mayoría de las entrevistas de los boxeadores agradecen a Dios si tu valor epistémico es algo chingón mis respetos y se me hace una construcción personal de cada quien si es que regresamos a que el juicio humano nos gusta mucho crear juicios sobre todo lo que nos incomoda y es que a veces pasa que hay personas que dicen ay antes eras bien borracho y ahora todo religioso ok tú crees que a la gente que yo ayudo con mi fundación le importa si yo antes era bien borracho les da igual lo que agradecen es que hoy no soy lo que agradecen es que hoy los ayudo lo que agradecen es que hoy dono lo que agradecen es que hoy participo para mejorar sus vidas o cuál es el plan entonces porque antes era bien borracho ya no puedo ayudar hoy dejaste de tomar tú o digo si tomaba pero pero no era realmente un borracho nada más si tomaba pero me fui a ese punto donde demeritan lo que haces hoy por lo que fuiste en algún momento y no es así es una falacia adóminem o sea tú estás acreditando por lo que fuiste tú como persona y aparte pues también es esta idea de que claro pues obviamente las experiencias previas están construyendo el criterio que te estoy compartiendo ahorita es más debería tener todavía más peso el que te diga esto al haber vivido la contraparte exacto al haber exponerte también a la otra parte de la moneda y en conclusión la parte espiritual la única parte inexplicable y por eso siempre parto de la única parte que no se puede explicar es el sentimiento a que voy la gente que corre en las mañanas hay cosas que tú puedes ver y hay cosas que ellos te pueden demostrar y podrás entender que cuando corres bajas de peso quemas etcétera etcétera mejora tu cuerpo tu rendimiento todo eso te lo pueden explicar te sientes mejor que los demás si dejando correr en la mañana soy insoportable pero eso explícale a los demás que terminas de correr y el feeling es no o sea y que por eso te vas a parar tal vez hay gente a las 5 de la mañana a las 6 y dicen yo en la vida me voy a parar por qué me habría para las 6 de la mañana y los que lo hacen ya no lo dejan de hacer es como es que si yo te pudiera explicar lo que se siente abrir los ojos a las 5.40 para estar a las 6 corriendo y ver el amanecer y nunca lo vas a entender hasta que no lo hagas esa es la parte inexplicable la explicable es pues si te ves mejor luces mejor sudaste tu cuerpo estás más sano tienes mejor condición eso es explicable científicamente explicable explícame científicamente por qué te paras todos los días desde las 5.40 no lo puedes explicar y es una característica el que lo hace lo entiende y es una característica inherentemente humana o sea el adjudicar o el que las cosas tengan un valor intrínseco como es popular en este podcast eso es muy humano es lo que nos permite vivir en sociedad tener marcas tener podcast tener carreras musicales esa característica humana está presente y se permea en todas las cosas que hacemos ahí mi respuesta siempre al mundo ha sido ese pruébenlo porque la primera vez que yo escuché la voz de Dios cambió mi vida y la cambiará para siempre no me hace un mejor ser humano se los puedo decir no soy un mejor ser humano que nadie tampoco soy un peor ser humano que nadie no me hizo un santo no me evita problemas no es que no me meta en situaciones yo soy cristiano desde los 16 y a los 27 me metieron a la cárcel por una difamación o sea Dios en ningún momento ha sido la persona que me dijo vas a vivir una vida perfecta no no siempre estoy en paz cuando estoy lejos de él la verdad es que con él siempre estoy en paz siempre esté viviendo lo que esté viviendo he vivido bancarrotas difamaciones faltas de trabajo estrés he vivido lo que vive todo ser humano lo he vivido y en el segundo que digo estoy viviendo esto pero estoy contigo es lo mismo literal tú has visto la paz con la que duerme un bebé en los brazos de su madre o padre y el bebé no sabe si está en el metro no sabe si son las 4 de la mañana en un barrio peligroso no sabe dónde está parado no sabe si está en el desierto y hay sabes en el bosque y hay lobos el bebé está cómodo por estar bien en los brazos de su papá sin importar dónde esté ahí vivo yo ahí vivo yo cuando vivo con Dios ahí vivo yo yo puedo voltear a ver mi circunstancia y decir no tengo un centavo estoy en bancarrota no tengo dinero estoy en esta presión acabo de vivir una pandemia estoy enfermo a mi familia le está pasando esto he vivido un montón de cosas que en el segundo que yo me pongo en los brazos de Dios en ese segundo ya no están no porque ahí estaba en bancarrota y en eso me puse a orar y me cayeron dos millones de pesos no es así sigo en bancarrota solamente estoy en paz solamente los brazos de mi padre me dicen tranquilo aquí estoy yo sí también es como una posición muy estoica en decir bueno pues yo puedo controlar lo que puedo controlar verdad lo demás exactamente lo demás pues no lo puedo controlar yo pero oír su voz es esa parte inexplicable de por qué te despiertas a las 5.40 a correr eso que ya no te puedo explicar la tienes que oír el día que la escuches vas a entender exactamente lo que estoy hablando y va a ser así o sea vas a ser honesto y vas a decir no no te la puedo explicar te puedo explicar los mandamientos te puedo explicar el libro te puedo explicar la biblia te puedo explicar mis acciones los cambios te puedo explicar que cuando yo hago esto la consecuencia es esta sí pero todas esas tienen una explicación científica la verdad no te voy a decir no solo espiritualmente lo vas a entender no es mentira científicamente se puede explicar que si dos personas comen bien estarán bien nutridas aunque una crea una cosa y la otra otra sí eso es explicable es inexplicable el día que te sientas a platicar con Dios y una persona me preguntan porque yo he dicho que soy cristiano públicamente y me preguntan mucho en redes y hay gente que me dice estoy viviendo esto y te veo con paz y doy mucho consejo cristiano dentro de mis redes por inbox y demás porque me gusta participar de la vida de los demás como todo mundo cuando tienes una buena medicina que te sacó de algo la recomiendas si amas entonces lo recomiendo y lo hago así sin ¿cómo vas? ya leíste tu Biblia y esta no, no mira yo te puedo decir que me funciona a mí espero que le des una oportunidad tú estás compartiendo una forma de vivir la vida que en tu caso te ayudó a ser una persona más feliz y la última persona me preguntó ¿cómo escuchas la voz de Dios? y mi respuesta que además creo yo que Dios me la dio fue ¿escuchas la mía? ¿tú me escuchas hablar ahorita? sí ok imagínate si yo no soy todopoderoso y no soy infinito y puedes escuchar mi voz imagínate qué tamaño es la voz de Dios y eso es lo que te puedo decir el día que hable contigo el día que hables con él va a resonar del tamaño que le es si mi voz puede ser fuerte si yo ahorita grito y tú traes los audífonos puestos te vas te los vas a quitar porque van a resonar tus oídos y vas a decir alemán espérate baja la voz no te pases va a estar fuerte y yo no soy todopoderoso y no soy infinito una voz infinita no hay manera de no escucharla no hay forma cuando pero tienes que por eso se llama fe sí y por qué existe la fe porque el amor no puede ser obligado si Dios te obligara si Dios existe suponiendo que existe ¿no? poniéndolo en la mesa y Dios te dije Roberto es que te he estado buscando y no me haces caso y no me haces caso y no me haces caso entonces como no me haces caso te voy a obligar a que me escuches si es obligado ya no lo puedes amar y acuérdate que Dios es amor si es obligado ya no es amor el amor tiene que ser decidido y por eso Dios pacientemente siempre se espera que uno le diga ok ok te quiero escuchar ah ya quieres oír y lo vas a oír hablar y eso es esa es la respuesta a lo que me pasó a mí me iba a ahogar resonó Dios en mi vida y cuando no me ahogué le dije ok te quiero escuchar si es cierto que existes porque como dije tampoco fue ay me juré y entonces le dije que iba a creer porque como no me ahogué entonces sí no, no se trata de creer en él porque si te cumplió o no te cumplió le vas a creer o no punto y entonces yo dije ok si existes esta fue la plática no decido que existas ahorita decido darte la oportunidad de demostrarme que existes es otro mundo sí primero decidí abrir mi panorama a ver mira lo que iba a pasar es que si no existe nunca lo hubiera escuchado y se acabó sí yo había dado la oportunidad de algo inexistente y nunca hubiera aparecido y entonces ahí se acabó resultó que me demostró su existencia y ahí está tengo entendido que vas a escribir un libro ahorita cómo va eso digo es de tu experiencia en los últimos 10 años 11 años es un libro que cuenta un poquitito mi vida que curiosamente creo que desde que lo empecé a escribir también lo he dicho mucho ya en entrevistas ya estoy abriendo mucho más hablar de otras cosas porque llevan a ese fin diste como un paso en decir de que bueno porque me imagino que al principio no quieres hablar de eso ¿verdad? no quería por miedo a las repercusiones legales y todo eso no solamente por miedo a la repercusión por miedo a la falla la verdad es que dije ¿qué pasa si escribes? mi libro es principalmente de Dios mi libro en realidad toca Chetumal fuertemente porque ahí hubo una sacudida en mi vida muy dura mi libro habla un poco del divorcio de mis padres mi vida estabas en Monterrey cuando te enteraste ¿no? estaba en Monterrey cuando me enteré justamente estaba tocando de DJ y aquí aquí me enteré y fue como o sea lo tomé como uno de los tantos chismes que salen en estas revistas que ya dije que ojé en los supers está bien quebrón o sea de a ti que te persiguen este tipo de periodismo yo veo y digo que terrible que hueva está de hueva pero ahí tiene también esa parte tiene esa parte en la que me ha dado mucho la oportunidad de hablar de esto ¿no? muchas personas creen que por ejemplo empecé a hablar de Dios cuando me pasó y es como no yo hablaba de Dios mucho antes más bien se magnificó en el momento que esto pasó pero ¿qué estaba diciendo antes? del libro ah sí entonces toca estos temas ¿y por qué los toca? porque definitivamente lo que dije hace rato creo que es muy real si tú no hablas de las tragedias si tú no hablas de los tropiezos si tú no hablas de todas estas partes el final de alguna manera pierde la trama por eso todas las películas van bien pierde el punch y de repente hay una parte en la que todo sale mal el obstáculo significa la meta la recompensa exactamente ahora mi miedo era la meta porque yo no sabía si estaba seguro dije ¿qué tal si escribo este libro? y había muchas áreas de mi vida que te puedo decir estaba muy estaba muy disperso mentalmente mucho estaba muy desequilibrado si pues me imagino que debe ser muy cabrón concentrarte con tanto ruido si había mucho ruido y yo dije ¿qué tal si escribo el libro y el ruido no se ha acabado? y quiero que el libro tenga una conclusión creo que es importante para alentar a muchas personas que tenga una conclusión y creo que hoy ya la tiene la conclusión es que no he llegado a la meta y yo quería que el final del libro fuera la meta y yo dije pues es que yo creo que esa meta va a llegar hasta el día que me muera hoy ya lo entendí y por eso creo que ya lo puedo escribir la conclusión no es que de aquí en adelante todo va a estar perfecto y es lo que yo quería en algún momento es decir cuando termine el libro de ahí en adelante la gente va a ver los próximos 40 años de Kalimba suponiendo que vive hasta los 80 los próximos 40 años de Kalimba van a ver una vida ideal ¿no? para que vean que entonces si es cierto lo que escribí y ya gracias a Dios ya me rendía eso claro no muy probable es más no muy probable estoy seguro que no van a ver una vida ideal van a venir más tropiezos van a venir más cosas la conclusión es que ya entendí que de eso se trata que ya tengo la solución para cada uno de los que vienen a futuro y que te puedo decir y esta sí para mí es la conclusión más fuerte te puedo decir a ciencia cierta que hasta los espero un poquito no hay nada que te haga crecer más que el sacrificio que el dolor que estas cosas ¿no? tú sabes qué pasa con los que hacemos ejercicio el día que te duele dices ah hice rico ejercicio ahora sí jaló porque me duele así es la vida también quieres crecer queremos seguir construyendo éxito queremos seguir creando nos va a tener que doler nos va a tener que sacrificar nos va a tener que arrebatar nos va a tener que quitar si no no va a ver tú creces a través de un problema tú conoces qué tan sabio y qué tan inteligente eres a través de una situación solo cuando necesitas resolver un problema descubres cuáles son tus verdaderas actitudes y aptitudes para poderlo resolver sin el problema nunca te enteras y también ahí te das cuenta que tal vez eres carente híjole tengo un problema que es más grande que yo todo eso es lo que me falta crecer si no vienen los problemas no creces entonces hasta cierto punto ya los espero quiero que vengan te nutren te nutren como dice la canción de Cuarteto de Nodos un marinero experto no se hace en un mar en calma la neta la adversidad te fortalece y te forza a tomar hay una entrevista también de Denise Dresser que habla sobre sobre la experiencia de haber sido buleada de niña y ella dijo eso fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me forzó a desarrollar una personalidad a lo mejor si no hubiera vivido este infierno en mi niñez no sería la persona que soy ahorita porque no hubiera tenido necesidad de desarrollar esta personalidad es fuerte por supuesto que no entonces solo la resistencia crea fortaleza y es la mejor forma de resignificar e interpretar las cosas desfavorables que te pasan en la vida así es y pues bueno creo que con eso terminamos quedaron más temas pero pues ya ya llegamos nuestras dos horitas hermano regreso segunda parte de ley se arma a toda la gente que escuchó este podcast les agradecemos te podemos seguir en redes sociales como si calimba oficial en instagram con doble f y de ellos los redirijo a todas porque todas están escritas diferentes pues bueno calimba neta un gustazo muchas gracias por aceptar la invitación cuando tengas tu libro con gusto acá hacemos un programa o si vienes antes pues nos armamos una segunda parte pero ya sabes que aquí tienes la puerta abierta para el fútbol también también 7 de diciembre si tienes libre aquí va a haber un partido muy bueno y al parecer que eres bueno vas a estar en mi equipo de ley y le vamos a ganar el MCD ya estás puesto pero bueno gracias a todos les mandamos un fuerte abrazo nos vemos en el próximo capítulo que estén bien sobres adiós chingón chingón chingón